Universo Rock Radio, la emisora que estabas buscando Todos los lunes de 7 a 9 de la noche disfruta de tu programa favorito conducido por Conan Cine, terror, misterio, humor, crónicas, monográficos, novedades, clásicos, presentaciones de disco Y el mejor heavy metal nacional e internacional Entra en el enlace universorockoficial.es barra radio Puro entretenimiento, pura diversión Universo Rock Radio, emitiendo 24 horas online todos los días del año Escucha, comparte, porque ahora sí tienes más que una radio Tienes todo un universo del rock ¿Qué pasa, rockeros? Recomiendo escuchar Universo Rock Radio, coño El mejor programa con el mejor rock del universo La radio que engorda Te pones filo, filipino También te puedes tomar unos cubatas y esas cosas, coño Todos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche A través de Facebook Live de Universo Rock W, 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 W Coño, ¿cuántas W? W, 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 W Universo Rock Oficial punto es Y eso cuando acabéis de escuchar la radio Nosotros tomamos unas pajillas Siento el vivo el canto el rock and roll Siento el vivo el canto el rock and roll Cuando llega la noche En la gran ciudad La guitarra se viste De heavy metal Y me monto en mi moto Es la hora de volar Y una rubia me espera En la barra del bar El concierto me espera Tengo que llegar Una luz de sirena Me detienes sin más Es la ley que me pide Un tributo por soñar Soy rock star Y no pararé Siento el vivo el canto el rock and roll Siento el vivo el canto el rock and roll Siento el vivo el canto el rock and roll Siento el vivo el canto el rock and roll Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Comienza el show de Universo Radio, retransmitiendo desde el corazón de la ciudad de Cinesia, Madrid. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estáis? Qué alegría de estar aquí una vez más un lunes con vosotros, como siempre, por las tardes de 7 a 9, dando mandanga de la buena. Bienvenido a este viaje con grandes curvas, grandes emociones y sobre todo un vendaval de mucho entretenimiento y diversión. Otra vez estamos aquí más, una semana más, para darte tu recepcioncita. Mucha música, mucho rock duro, mucho heavy metal, mucho cine, perdón, muchas series de televisión, mucho espectáculo. Es una alegría estar aquí como siempre con vosotros, aquí nos estáis viendo siempre por la televisión, estáis siempre aquí con la radio. Bueno, una auténtica maravilla y honor, como siempre, compartir con vosotros estos ratitos de entretenimiento. Ya sabéis que podéis escucharnos de varias maneras, ahora mismo en directo. Lo único que tenéis que hacer es meteros en nuestra página de Fable, Universo Rock, y ahí en el Fable Online nos veis y nos escuchéis en directo. ¡Catón es Rock and Roll! ¡Catón es Rock and Roll! Estamos aquí ya con nosotros en directo Sabéis que puedes escucharnos en diferido También en nuestras plataformas digitales de EVOS Pinchas Universo Raw, ahí estamos Y también como novedades tenemos ahí Spotify también Y también Amazon Music También nos puedes escuchar En nuestro canal de YouTube Como veréis Tenemos cantidad de formatos y maneras Para que nadie se pueda perder nuestro show Un directo y en vivo Siempre aquí el show más calentito De Universo Raw Radio Y ahora sin entretenerme más Antes de dar lo que es el contenido Largo del programa Ya le voy a dar el turno a todos mis compañeros Para que se vayan presentando Buenas tardes queridos 633 Un lunes más aquí con ganas de veros a todos Y bueno, que tal el fin de semana Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal Hemos estado malos, hemos estado constipados Hemos estado viendo un mogollón de conciertos Que había este fin de semana Habéis ido al cine ¿Habéis hecho algo, chicos? Bueno, paso, espera que me va a pasar el virus del mono este Toma, toma Buenas, buenas Anís el mono has dicho, ¿no? Anís el mono Bueno, pues dale Voy a pasar aquí el micro Ah, lo que he hecho, lo que he hecho Vale, vale, pues nada No, no he ligado Yo, como todos los fines de semana Allí en la salita He tenido un concierto el domingo De tiempo de estudio Una escuela de música de allí De la zona de Conlada Que ha estado petado Y unos chavales que prometen muchísimo Y nada, voy a pasar el micro aquí a Bárcenas Que está aquí a mi lado Buenas Yo he aprovechado para cortarme el pelo Bueno, yo he estado viendo Que me han sorprendido muchísimo Un grupo que se llama Chilling Neater Chilling Neater Que si lo podemos poner hoy o otro día Que me han encantado Tocaron en el puerto pirata allí en Pinto Y altamente recomendables Ya voy a cerrar con eso Un conciertillo Suena muy, muy bien Y luego, pues Actividad de varias infantiles como siempre Con mi pequeñito que estuvimos en el circo Recomendable Pinto Que se incendió además una caravana Bueno, pues Turno ¿Quién va a contar sus penas de este fin de semana? El señor Eugenio ¡Señor Eugenio! Saludos cordiales chicos Bueno, pues El fin de semana se resumen Justamente ayer Con un familiar mío Que se empeñó Que le llevase al retiro Que quería remar Y la cosa casi acaba Acaba en tragedia ¿Aquillo nófragó? No, debe ser Veía las carpas Y salía a palos con ellas Pensaba que es que saltaban para arriba Eso era tiburón, tío Y casi se cae Y bueno, bueno Llegó la patrulla ya carina esta Que te dan el toque Dice Que nos invitaron a abandonar el agua Digo Que sí Que llegó la patrulla carina allí Diciéndonos que era Lo que estábamos haciendo en el agua No era apropiado Eugenio Nos invitaron a decir Que fuéramos fuera del agua Eugenio, pero tú se lo dijiste Si el agua lo hemos dejado Nada más que llevamos cerveza Claro Pues es que Iba un poquito alterada Desde el organismo Con cosas que habíamos tomado Y eso Bueno, Matías Que ha sido al cine Ha sido concierto Sí, sí, he ido un par de veces Y he hecho cosas que no puedo decir Porque estamos en Una audiencia infantil, ¿no? Y luego, bueno, sí He visto A ver, ¿qué pelis has visto? ¿Qué pelis has visto? Pues ahora he estado dando una Que no se ha visto ¿Qué pelis has visto? ¿Qué pelis te has ido a ver Este fin de semana? Estábamos pensando Si Paco lleva algo debajo De la camisa O bueno Pero bueno Ah, sí Lleva pantalones Lleva pantalones Es que hay que decir Que hoy tenemos Spam aquí en el estudio Tenemos Spam Porque mira Que he venido A darnos un préstamo Señor Paco Nos ha venido aquí Estos son los que Los que te dan los préstamos Ha venido de la oficina Del banco aquí Pues para ver si A ver si quería Por su préstamo Bueno, ha sido al cine O no ha sido al cine Sí, sí, sí Un par de veces He visto Veneciafrenia La de Alecia La de Alecia De la iglesia De la iglesia Que ya no sé Yo creo que esta semana Ya le han quitado Prácticamente todos los fines Así que dentro de poco En internet Para bajarla Le van a pasar En alguna plataforma O algo así por el estilo De todas formas Tampoco ha tenido mucha publicidad Y cuál más Y cuál más Y luego me he visto también Juego de Asesinos Que está bastante bien Esa es la que tú me has dicho Esta mañana Que querías Y está Está guay Ayer la vi La verdad que Me sorprendió bastante Empecé a pensar un poco Y digo Joder, sí, tiene pinta Como Ases Calientes Es que es el mismo director ¿No? Yo he hecho la peli Pero además está Está guay La recomiendo Pero Ases Calientes La de para todos los públicos Bueno Bueno, hoy tenemos también A señor Castilla Que ha venido Hola Castilla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Es el debut El debut de Castillejo Menos mal Menos mal Que ya ha venido Desde cuando Se te echaba de menos Aquí en la patata No duele Cuando no vienes ¿Vale? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Has estado ya? Hoy el fin de semana Preparando conciertos El concierto del día 11 ¿No? Estás ahí a tope Y yo no tengo horario Yo tengo que cambiar de trabajo ya Eso buscarme una churri Porque no es normal Bueno, bueno Oye, que tenga dinero la churri Y nos vamos todos contigo Si es posible Si es posible Bueno, y acaba de sentarse Nuestra amiga Paula Que yo te he visto en Facebook Te he visto en Facebook Que has estado viendo a los GIC No, ya he visto tu live por ahí Bueno, el concierto me han dicho Aparte de No quiero porque no habla contigo Pero habla con gente que ha ido Que ha sido brutal Brutal Acérquete por favor Mira, mira, mira Estera estaba ahí A foro completo Estera estuvo también Bueno, ahí unos ¡Mir, pescaro! ¿Cuántos conciertos se presta esta mujer? Pocos, poquísimos Sí, pero está en los conciertos Mira, la vi el viernes Si la vuelvo a ver hoy La veo casi más que a mis hermanos Por eso que es que se pierden Muy poquitos conciertos Bueno, bueno Cuéntanos cómo se desee Brutal, brutal Todos pensamos que le creemos A ver, porque lo que ocurre Es que Eric Cromwell Es una explosión de personas Y en el escenario es brutal Además de que tiene muy buen director Dudábamos de si le creemos Le iba a igualar Si acaso Y no, es que le igualara Es que lo hizo brutal Y te moló la imagen que tiene ¿A que sí? Hombre, claro, claro Por supuesto, por supuesto Pero bueno Que a mí Por muy buena imagen que tenga Si realmente luego coge Y no cantará Pues Tiene pelazo Pero Tiene pelazo Cuerpazo Son amigos de Había muchas mujeres allí Lo tiene todo Pero en primera fila También había hombres Hay muchos hombres también Fans de hit Claro Brutal Aforo completo A tope la sala La gente Bueno Había muchas veces Que le tapaba Directamente el público Con la voz A él Y eso que tiene un rato La voz perfecta O sea Y bueno No paro de saltar De moverse Brutal Fue brutal Así que ha sonido bien Todo bien ¿No? En el concierto Hacía yo por lo menos dos años Que no iba a un concierto De estos A sala petada A público entregado Al 200% Y en este caso Ha sido brutal Sí Muy bueno Eso fue bien Me dio la manita Ahí Y no te la lavaste Seguro Mira la tengo Bueno Pero eso fue viernes Eso fue viernes El sábado Y me llevé puita Ah puita El sábado nada El sábado Ya está bajo la reseca El viernes Sí Sí El sábado de tranqui Y nada Y el domingo Pues compritas Campo Río Perro Y niños El domingo Yo lo tengo reserva Para la familia Así que Guay Ahí en la naturaleza Fin de semana bueno entonces Fin de semana guay Muy bien Pues hay que decir también Que nos falta Que está de camino Nuestro compañero Que es el debut Nacho Barrena Que está a punto de llegar Nos ha dicho que pueden un poquito más tarde Pero vamos También ha llegado hoy Nuestra compañera Irna Que nos va a contar también un poquito Que hasta el fin de semana Del concierto de la Rivera Adelante Un segundo Dime Os he traído un regalito Joder Que detallazo Paula Que detallazo Muchas gracias Metal vicio Rock and roll Metal vicio Ya ha salido el disco de Paula Ya lo tenemos aquí La matralla de la valla Ay, ay Son los primeritos Los primeritos Qué suerte La tenemos aquí Ahí está Muchas gracias ¿Y el de Carlos está llegado? Pues yo lo voy a abrir Ábrelo, ábrelo Está muy chulo por dentro Ábrelo, ábrelo Qué ilusión Paula Ya por fin Ya físicamente está aquí Sí, sí, ahí tocarlo Tocarlo, sí Joder Madre mía Pues nada Voy a dar paso a mi compañera Irna Que está aquí Y nos va a contar un poquito también Que la está ahí apoyando la Riviera A ver, darle un poco el micrófono a esta mujer Apoyando la Riviera No, apoyando al grupo Aprovecha y habla con el bollo La boca Habla, habla A ver, cuéntanos Cuéntanos, Signa Buenas tardes a todos Pues el concierto fue del Drogas Estaba fenomenal Estaba lleno, lleno ¿Había drogas? Pues no lo sé Vaya rollo A ver si tenía que preguntar Oye, ¿cantó algunas canciones de barricada también? Pero si era esto, son barricada Todo Todo barricada Era un homenaje especial a barricada Ah, que son homenaje Pero por eso se reventó a tope eso, tío ¿Sabes? Vale, vale Así que es un tributo a barricada ahora Casi muchas canciones cantaba la gente de la sala Sabía todo Claro, si se saben todo Es un tributo a barricada Está haciendo drogas ahora un tributo a barricada No, dijo que iba a hacer unas pocas fechas De rendir culto a su banda mater Y... Porque no lo hizo antes de que se muriera el compañero suyo Joder, porque se tiró 30 años más haciendo ¿Sabes? Tenía también derecho a sus inquietudes personales a mostrarlas Es que luego me cae por todos lados Pero es que... Es que hubiera que entrar a... Pero luego me cae por todos lados Claro Bueno, bueno Pues mientras que estamos aquí todos abriendo el disco Menos yo que es que no puedo de... Ha muerto a cosas de Metal Vicio Madrid Nuestro compañero Harry ya lo ha abierto, ¿no? A ver, cuéntanos, Harry Que está en el interior del libreto Cuéntalo, cuéntalo Oye, la verdad Paula Te la has currado Pero... Se la curra que no veas, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí Madre mía Pero bien Voy a aprovechar yo para abrirlo, macho Que si no... Es un disco doble, además Son dos discos Sí, es doble Es doble El CD está muy chulo Con una imagen ahí En plan Diana Pero que está muy bien El World Cup Se lo ha currado Esteban Grayshot Que es un artistazo Además de cantar, hace esto Vale para todo Buen amigo de aquí del programa Que ha venido ya varias veces Grande Esteban, sí Madre mía, qué bueno Las fotos de las bandas, claro De todas las bandas De todas las que participan en el grupo Están dentro del libreto Yo solamente no conozco a dos El resto son todos bandazas Ya os lo digo A Pulso no los conozco Es muy buen día Y a Ira no los conozco Yo los conozco a todos Nuestros amigos los Invaders Están aquí Sí, también, también Están Leigh A Ira, también Está Silvania Están en discazos, tías Está mucho ¿Dónde se puede conseguir el disco? Pues el disco Se puede conseguir A través de mi correo electrónico paulametalvicio Arroba gmail.com O bueno Entrando en el grupo Y poniéndose directamente En contacto O pidiéndolo dentro del grupo Pidiéndolo dentro del grupo De Metal Vicio Ahí lo puede Unidades limitadas ya A 50 Aproximadamente Que quedan Porque anticipados Se vendieron unos 30 Aproximadamente Y Y eso Nos quedan solamente 50 El grupo Se hace en la gira De los 40 años De barricada Ah, vale No lo sabía Que yo ese hombre Ya cuando le quise negociar Me pidió mucho dinero Y luego encima Me pidía muchas más cosas Y muchas más cosas Y muchas más cosas Empezó ya a pedir Le di el dedo Se subió a mi chepa Y cuando ya estaba saltando Y jupiéndome Dije, mira La parto de mi vida Ya, ya Es que es lo mejor Tío, es lo mejor Bueno Paula Veo que vas a pegarte Un curro que no veas Porque cuando empiezan A pedirte discos Y discos Vas a estar todo el tiempo Ocupada Mandando correos Bueno, ya tengo Ahí unos cuantos Ya tienes unos cuantos Ya bastantes Que vienen Sí, sí, sí ¿Cuánto cuesta? Esta semana 10 euros Esta semana 10 euros La semana que viene Lo sabemos A ver, a ver Eso Le estaba contestando Pero es que me preguntáis Los dos a la vez Es que queremos saber Queremos saber Qué grande Le he dicho que los envío Los preparo este fin de semana Y a Harry Que son 10 euros El disco doble Edición guapa Está muy chulo Con tu permiso Si quieres lo cuelgo En la página web Muchas gracias Oye, bueno Paula, cuéntanos más cosas De la posibilidad De pillar lo físico Lo vas a dejar En un carrito amigo Para que haya copias allí Sí, sí Habrá un número de copias En la sala Estigma Dejaremos Y luego el día 4 de junio Lo vamos a tener En la mesa de merchan También, claro El mismo día del evento Del evento Sí, sí, sí Fantástico, fantástico Pues bueno Pues ya lo estáis cogiendo Onda Amigos y amigas De Metal Vicio Madrid Pues ahí ya tenéis El disco Para pedírselo a Paula Su correo Que por cierto Tienes que decir tu correo también ¿Cuál es? Para que la gente lo sepa Sí, sí, sí Lo he mencionado antes PaulaMetalVicio ArrobaGmail.com Quería mencionar una cosa En el disco Hay 19 bandas ¿Vale? Que han aportado su tema Altruistamente Sin ningún tipo de beneficio Quien ha querido La ha cedido ¿Vale? Y es simple promoción Para bandas underground Quien lo quiera escuchar Muy buen disco Son las bandas más votadas Durante el año pasado En el grupo de Metal Vicio Votadas Es votación popular Aquí no entran Ni discográficas Ni managers Ni promotores ¿Vale? Directamente elegida Por el público Y también hay un tema Que también se Bueno Se hizo El tema 20 Y se produjo Eso es Que es un homenaje A José Carlos Molina Y bueno Igual Los compañeros Son integrantes Cada uno De una banda distinta Y realizaron el tema Igual De manera Completamente Altruista ¿Hay alguna canción Que sea exclusivo En el CD? Es decir No No La única La número 20 Eso es La número 20 Esa es la única Que no puede ver En otro CD En otro CD Y esto no creo Que esté en Spotify Ni en Movilidad Esa Sí Casi Casi ya Para los ratas Como Víctor Está en todas Las plataformas digitales Colgadas Sí Aparte Que la de 20 Es la 20 Por 10 euros 10 euros Dos discos Es que pasamos precios Si te das cuenta Que todo vale 10 euros Todo vale 10 euros Es un disco Que si le lleváis Las entradas 10 euros Los discos 10 euros ¿Cuánto te costaba La de Hit? La de Hit Pues no fue muy cara ¿Cuánto? Más de 10 euros seguro Dos teloneros Muy buenos también ¿Vale? Hubo un poco de polémica Con el primero Porque lleva los coros Pregrabados Enlatados Y bueno Y eso creó un poco De malestar La Chanel Pero tres bandas 27,50 En 2000 Que compré la entrada Yo llevo esperándoles dos años Esa entrada tenía O sea Estaba amarillo El papel Que llevé Estaba amarillo Amarillo Bueno Pues venga Vamos a decir el contenido Que todavía no hemos presentado Lo que hay Y ya empezamos ya A repartir aquí ya Pues Toda la alegría Del mundo que tenemos Siento que mi vida Llega Bueno bueno Pues vamos a decir Todo lo que tenemos hoy Porque es que Madre mía Lo que hay aquí Vamos a tener Pues una película Que está ahora mismo Rulando por muchos Festivales internacionales Que está aquí Ahora mismo Su artífice Esta película se llama The Daddy's Night Con la visita De su director Ignacio López Nos contará todo Y el paseo Por muchos festivales Internacionales También vamos a tener aquí El estreno Este sábado No hay piedras Para los condenados En el Centro Cultural De Los Rosales En Madrid Entrada gratuita También vamos a tener Nuestro enviado especial Matías Balmeida Que nos va a contar Todo sobre la 18 muestra Del Festival de Cine Fantástico SF SAI Debut también Nuestro compañero Nacho Barrena Que como acabamos de decir Ha llegado un poquito tarde Y ya está a punto de llegar Y además Nos contará un montón de cosas De su trayectoria profesional Como DJ Vamos a tener también Que la habéis escuchado aquí Nuestro compañero debut Chema Castilla Que bueno Pues va a estar aquí Como siempre con nosotros Pero hay que decir una cosita Chema Fue de los primerositos Con Harry y conmigo Que empezamos esta aventura Hace dos años Pero bueno Pues cosas de la vida Y una pandemia por media Pues no se pudo venir Y ha retornado otra vez El trono Y nos va a contar Todo siempre sobre Castilla Y ese pedazo de concierto Con un regalito Que tiene aquí de entradas Que ahora mismo En un ratito Nos va a contar También vamos a tener La agenda de concierto Universo Roy La carterera de cine Este sábado No, perdona Este viernes Es viernes, viernes Perdón, perdón Es verdad Que es este sábado La Champions Ha habido muchos conciertos Que han cambiado el día Por lo mismo Nosotros no Vale, pues serán tres bandas Una de ellas Que viene de México Que se llama Seis, siete, n Seven No Seven Seven Seven, ¿no? Como en la película Seven Luego Tenemos el cachoteo De este Vale Luego tenemos Angelis Nebula Y Silver Silver White Es que mi inglés Ya sabéis Es de la lucha Está mejorado tu inglés Bueno, son ocho pavos Con una consumición De tres grupos Es que no llegan Ni a los diez Que habíamos dicho Vale Y si hace bien Es que tenemos aquí A los Uno de los componentes De un grupo Pues luego estaremos Hablando con él Un ratito De este concierto ¿Vale? No hay nada anticipado Directamente en puerta a todo Vale, vale Pues nada, chicos Eso es lo que tenemos Este viernes Pues si queréis Pero seguro que hay Muchos más conciertos Y bueno Y el sábado Que era el día 28 Han aplazado un montón De conciertos Los han cambiado de día El viernes Se le quitarán La pena El sábado El sábado Que era el día 28 Había unos cuantos Concientes por ahí Y los han cambiado Unos cuantos Nosotros tocamos A las cinco de la tarde Para luego ver el fútbol Claro Os han cambiado Mira, hay un concierto Que empieza Que no te voy a decir el grupo Porque es que no es de rock Pero que Era un ayuntamiento Y el ayuntamiento Ha puesto una pantalla Claro, como el ayuntamiento Chincha Y si no vale Le da lo mismo Lo hacemos más tarde Primero ponen el fútbol Ponen una pantalla Para poner el fútbol Y después toca el grupo Que como gana el Madrid No tengo ni idea Pero claro Es que el grupo ya ha cobrado Entonces el ayuntamiento Ha dicho Tía Hay que hacerlo sí o sí Bueno, chicos Vamos al tajo Que tenemos aquí Un mogollón de movida Y no sé si nos va a dar tiempo Pero bueno Como Harry me ha dicho Tú tranquilo Conan Que yo por lo menos Hasta las diez y media Estoy aquí O sea que vamos a dar caño a esto Bueno, vamos a empezar Primero por nuestro compañero Chema Que nos hable De ese concierto solidario Que tenemos ya Dentro de nada Allí en Toledo Y además nos va a contar Una propuesta muy interesante Para que la gente vaya Y obtenga un regalito Adelante, Chemilla Bueno, pues el concierto Que ya estuvimos aquí con Patricio Es el próximo 11 de junio En la sala de Rose En Juncler Y Universo Rock Va a regalar Cinco entradas dobles ¿Vale? Pero no las vamos a regalar Así como así Tenéis que hacer una cosilla Tenéis que grabar Un audio de 30 segundos Con una canción de Castilla Cantándola vosotros Entonces nosotros Eligiremos el lunes que viene Las que más nos gusten Y os regalaremos Las cinco entradas dobles ¿Vale? No las cinco Una cada uno Seis avariciosos ¿Vale? Para participar Tenéis que enviar ese audio Cantando vosotros De la mejor manera posible Al mail aquí del programa UniversoRockTV ArrobaGmail.com Os lo repito UniversoRockTV ArrobaGmail.com Y tenéis que poner En el asunto Quiero una entrada Para el 11 de junio Quiero una entrada Para el 11 de junio ¿Vale? Si sois uno de los 43 millones De habitantes de este planeta Que no ha escuchado nunca Castilla Que sepáis que tenemos Un tío tú Lo ponéis ahí Castilla Oficial Y ahí podéis elegir La canción que queráis Y nada La mandáis La cantáis Y os lleváis una entrada Y os vais a pasar una tarde De puta madre Con Unname Ruta 42 y Castilla Unname Un grupo de metal Que vais a flipar Ruta 42 De los mejorcitos del rock Y Castilla hace lo que puede Y si no puede Sí También va a haber una entrada Cero Que para Y la entrada cero Que eso lo podéis ver En las publicaciones Tanto de Castilla Oficial En el Facebook Como de Universo Rock Como de Zona del Metal Y como Radio San Icasio Lo podéis ver ahí Hay un vídeo Y ahí al final Sale la fila cero De este concierto Joder De carrerilla Pues a ver Necesitamos saber más cosas Sobre este concierto Porque es un concierto Solidario Que bueno Ahí Es por un familiar De Patricio Y cuéntenos un poquito más El origen A ver Es la tía de Patricio Es doña Nirva Carrillo Que la operaron De un tumor En la columna Y la verdad Que la operación Ha salido bastante bien Lo que pasa Que la rehabilitación Allí en Ecuador Es súper cara Entonces Con que reunamos Un poquito Del día del concierto Que con 300 personas Yo me conformo Serían nuestros 300 euros Más otros 300 Que sacáramos de fila cero Pues oye 600 euros Ahí en Ecuador Mucha pasta Para que ella Ella pueda salir adelante Porque además Yo no la conozco personalmente Pero todo el entorno De ella Al parecer Dice que es una Bellísima persona Que ha trabajado En un mercado De allí Es una persona muy querida Muy querida Muy querida Entonces nos han pedido ayuda Y joder Es que es Patricio Si es que a Patricio Había que poner un monumento A Patricio no se le digan nada Claro Es que Patricio Ha estado durante 11 años Ayudando a bandas underground A publicitarlas De forma gratuita Si calculáramos Tres por sábado Durante 10 años Es que saldrían Mil y pico bandas O dos mil y pico bandas No lo sé Yo en Matemática Son muy malos Más, más Más Entonces joder Si todas las bandas Que hemos estado Allí en Zonal Metal Pusiéramos un euro Hostia Es que lo petábamos Claro Con eso tío Con eso euro Yo no puedo ir Porque estoy en otros caceres Pero vamos O sea Los Ruta 42 Esto es súper recomendable Nos tuvimos en el festival Que hizo De Zonal Metal Y son muy muy buenos A mi fue Casi casi la banda Que más me gustó A Ney La vais a flipar Si no la habéis escuchado Por ejemplo Está en el disco este De Metal Vicio ¿Vale? Con uno de los mejores temas El niño Lo podéis escuchar Lo podéis ver en su YouTube Además Vero que la cantante Canta de puta madre Y ellos son músicos De verdad Vero, Vero Vero, Vero ¿Qué he dicho Vero? ¿Qué he dicho yo? No, no No has dicho nada Estoy diciendo Sí, Vero Vero, Vero, Vero Y ellos son músicos De puta madre Son gente además Súper maja Y siempre que tocamos juntos Nos lo pasamos muy bien O sea que Siempre suelen salir Conciertos bastante Bastante chulos Y bueno Luego están los Castilla Que hacen lo que pueden Tampoco recuerdo Que Castilla Mueve más Bueno, pero lo de Castilla También es un concierto Muy especial, ¿no? Porque hace muchísimo Pero muchísimo Muchísimo tiempo Que a Castilla Que a Castilla no le vamos En directo Joder, es que a mí Se me ha olvidado Se me ha olvidado Hasta, vamos Los temas y todo Se me han olvidado Hasta subir al escenario Ya no sé ni cómo se hace Bueno, tienes un presentador También de lujo, ¿no? Cuéntanos más cosas Sí, está el tío Chus Tankian De presentador Porque no había nadie más Ya habéis engañado bien, ¿eh? Le hemos engañado Y que se venga Y ya está Y bueno Chus ya sabéis que además Que es lo mismo Cualquier cosa que le llame Ahí va el primero Así que Así que nada Poco más Pues muy bien Pues ahí está Ya sabéis que tenemos Esa cita muy importante Un festival solidario Para estar A esta persona Que está enferma Que necesita Esta ayudita Y bueno Pues yo creo que Vamos a estar allí unos cuantos Pues para, como siempre Porque el rock Siempre solidario Y fantástico Y ahora vamos a pasar el turno ya A nuestro compañero Matías Porque nos va a hablar Sobre ese pedazo de festival Que está a punto de llegar ya aquí De este festival de cine fantástico Saffi, Saffi, a ver cómo se dice Adelante Syfy Syfy Ahí va, venga Dale, dale Syfy Dale, dale Pues Syfy La decimotava muestra de Syfy Que ya por fin Ya son mayores de edad Por así decir Hombre, si llevan 18 Es que quiere decir que es bueno, ¿no? Porque ya sí, ya no son ilegales Y bueno, ahí vamos a ver películas grandiosas Que por cierto Este viernes van a poner una película Que es The Nice Kills Que está aquí el director Ahí está Se lo ha ido a dos personas, Matías En el público se lo ha ido a dos Y bueno, pues nada Tengo ganas de verla A ver qué tal está Que bueno, también es compañero y tal Ahora nos lo va a contar aquí en vivo Y en directo, Matías Todo sobre esa peli Vamos a tener mucho el honor De saberlo antes de verla Vale Y bueno, y explicaros un poco Cómo es la muestra Syfy Pues son dos salas La sala 1 y la sala 2 En el Palacio de la Prensa Realmente tiene tres salas Pero bueno, el Sopera Festival Dos salas Y en la primera sala Digamos que es como la más grande Del Palacio de la Prensa Y ahí la gente interactúa O sea, cada vez que van a estar matando a alguien Pues, mátalo, mátalo Y animan como Es como si Estuve viendo una película Con un montón de amigos borrachos Por así decir, ¿no? Qué bueno Y está guay Que tiene mucha gente esa sala, ¿no? Sí, sí, esa sala Debe ser un show ahí a tope La sala mola mucho Luego está la sala 2 Es por si quieres ver la película en silencio Que ahí sí me veré Ahí hay a tomador, ¿no? El que te regraña y te controla Sí, prácticamente, bueno No hay huevos Abrirse un caramelo Está todo el mundo en tan silencio Que ya te digo Se respeta el silencio y tal Está bien eso Y eso mola Y es como la gente más culta Recuerdo que en la Justo el fin de semana Antes de la pandemia Que fue la muestra de Syfy He visto que ya tienes la lista Por ahí de las primeras que me ha echado Sí, de la... Vale, vale La sala 2 había un El 30% Iban todos con mascarilla Antes de que Pues era lo del Confinamiento y todo esto O sea, que son Pero bueno Un detallito ahí y tal Y decir que Bueno, yo por ejemplo La de Ice Nice La de Ice Skills Eso, veré Si hacen alguna presentación En la sala 1 Y me subiré a la sala 2 Para verla en silencio Porque la verdad que Que están gritando todo el rato La verdad que a veces empachan Pero bueno Son películas en versión original Es lo bueno No sé si es por qué Bueno, que sea lo bueno para ti Yo no voy al cine Y no entiendo nada No te jodes A ponerte a leer Hay a leer tío Hay a leer tío Hay a leer Hay un libro en la vida Y ahora vamos a leer Ya no voy a leer otra película No me jodas Pero tiene Tiene foldado Da tiempo a leer En serio ¿Tienes pensado De cubrir todas las películas O son incompatibles Con los horarios? Pues como tengas que leer todas Todas Sí, sí, sí Yo por mí vería todas Excepto el viernes El sábado Que voy a felicitar A mi amigo Jorge Que fue el que me enseñó El cine de Bueno, la muestra de Syfy Que es un gran cinéfilo Que se casa con Roberto Otro gran amigo mío Y tengo que ir a la boda a grabarles Así que no puedo ir el sábado A ver ninguna película Pero sí Lo que es el tema El jueves, viernes y domingo Cubriré ahí al máximo Veré todas las películas ¿Hay algunos trailers O tienes que buscarlos en la página? Hay trailers Pero te la tienes que buscar ¿No? Sí Sí Mira, hay una que se llama Ete el extraterrestre Digo, es que la he visto yo En lo que te iba a decir Digo, hay una de estreno El sábado a las 12 Es que Ete el extraterrestre Ete el extraterrestre Esto es lo que pasa con el cine Que es que puedes ver Esa, por ejemplo Claro Siempre ponen alguna película de culto Dime con cuál De todas las que tenemos aquí Que las estoy viendo ¿Cuál es la que más tienes ganas de ver? A ver Tenemos a ti Aquí al lado Te lo digo por Sí, The Nesquil es la que más me llama Y la verdad que sí Ya no solo por todo el tema de Neon Y también porque, bueno Pues Le conozco y tal Pero vamos Sí, el resto también tiene Virus O sea, de virus Claro, yo creo que ya la he visto No, no Sí Hay una competición dura A las 12 el sábado y domingo Entre Ete y Marmaduke Hostia Ahí está Y lo bueno es que tienes películas de culto de todos los años Porque ahí tienes películas también Hay que poner que es kids para los niños Claro, claro Lo de las películas italianas es en el Claro, la del Galio ¿Tienes ahí, tío, la de de Argento? Hay películas ahí No, pero eso es en el Exactamente en el cine donde Trabajo nuestro amigo Si quieres Si quieres bajar Lo empleas tú Bájate, bájate Y bueno Mira A ver Quien quiera Quien quiera Quien quiera Quien quiera ver Quien quiera ver Los trailers Quien quiera ver La programación Bueno, de todas formas En nuestra página web Está el enlace Para irte Y lo puedes ver perfectamente Esto es lo que estaba hablando Conan Ahora De unas películas y tal Yo le conozco a él Porque él trabaja en Artisys Metropol Un gran cine Que os he hablado algunas veces De él y tal A veces ponen películas como Nosferatu Con piano Y con trabajo Y ponen películas Pues bastante Un poco más independientes Y tal Y bueno Que hablo un poco Del cine De donde curras ¿No? Sí, sí Lo has explicado Más o menos bien Es un cine que proyecta No te va a proyectar Spiderman Ni Star Wars Pero Mal, mal Mal, mal Jarrilla no va Bueno, también tiene su parte buena Es que tampoco va a proyectar Avatar Eso está bien ¿Funciona un cine así? Es decir Económicamente Sí, bueno Con el tema de la pandemia Estás hablando de Linterna Verde Fue una gran película A mí me gusta todo Pero claro Los cines Los cines Los cines independientes Me parecen estupendos Y tiene que haber de todo Pero pasa lo mismo Que con los conceptos independientes La gente solamente sale Cuando va Marvel Pues todo el mundo Conductores Tiene la película Que más Vente anticipada ha habido De la historia En vuestros cines Si es un cine un poco independiente Pues cuesta mucho más Que vaya la gente Está claro que si tuviese El cine que vivir De la taquilla No existiría Y menos después del COVID Claro, vuestro cine entonces Se hace Bueno, luego Estamos con el rollo De la tapadera Pasando droga y demás No Hacemos mucho evento privado Y en toda España Se hace mucho cine De serie B Independiente Circuito de documental Cortometraje Y nosotros Somos la opción más económica Para estos cineastas Claro, es que esto de los cines ¿Cuántos foros tenéis en la sala? 70 70 personas 70 personas Sí, sí Sí, pero mira Ahí por ejemplo He visto la película Cuando estuve Que vino aquí Oscar Martín Ahí vi la película De Amigo Y Amigos Y que también vino aquí ¿Estuvo aquí Oscar? Sí, Oscar estuvo aquí Aquí han estado ya Uno cuantos machos Dale ya Me falta un amigo De este que no viene Justo le conocí Sí, cuando Sí, cuando Cuando estuve viendo La peli de Amigo Y tal Me hice así Bueno, amigo de Oscar Martín Y tal Y ahí pues nos cambiamos Los teléfonos y tal Que justo me dijo Joder, vente con nosotros A verte unas cañas y tal Con Javier Muy majo Y claro Lo que pasa es que ponían ellos Una película de De Gaspar Noé La de Luxa Eternum Le dije Lo siento macho Pero me voy a ver Me voy a ver una peli Es el último medio metraje Un medio metraje que hizo Gaspar Sí, es verdad Porque no llega a los 60 minutos Sí, sí, es cierto Y eso sí Es una explosión de color Esa película Yo le conocí Estuve jurado en un festival Y él estaba invitado Presentando Climax Es un tío muy tranquilo Muy No la lía prácticamente Pero bueno También eres director, ¿no? Has hecho una película, ¿no? Sí ¿Y la proyectas aquí? En el Sí, la han elegido para Para el proyecto ¿Cuál es? De Nanny's Night Mira Ah, la Nanny's Night Esa La estábamos diciendo mal ¿Y de qué va la peli? Es en versión Versión original Versión original Espera Vamos, que nos estamos saltando Todos los protocolos ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Cobito! ¡Viva, viva, viva, viva! La película se le ha metido a la fuerza Parecemos el gobierno Volcado Vamos a tener un orden, ¿vale? Que he visto la película No hagamos en la película esa Pero seguimos hablando con él Ok, sí De la muestra Y de Metropol Y todo eso Si queréis Vamos a hablar de Sí, de Artist It ¿Sí, eso? Y para que la gente vaya al cine Y que sepa que por ejemplo Por 20 euros Tiene unos Unos bonos Que puedes ver 5 pelis Que eso está bastante Conojo O sea, es como 5 euros O sea, 20 euros por día No, 20 euros un bono Para ver 5 pelis 5 pelis al día Más o menos, ¿no? No, pero tú puedes ir Cuando quieras No tiene caducidad El bono O sea, tú puedes coger Y luego en la semana que viene Luego en tres meses Tú puedes coger dos de un lado Y luego otras Y tal, ¿no? Es como si te saliese a 4 euros La película Muy bien Y además son películas Que ya te digo Que son difíciles de ver En otros cines Que no son tan de periferia Por así decir Y hay grandes pelis La verdad que Que eso es el cine dependiente El cine de autor Sí, lo que ha dicho Conan El ciclo que tenemos ahora De cine de terror italiano Del año 70 De Argento Eso es una joya Que tengas eso, tío Sí Porque para las plataformas digitales De pago Es difícil también ver todas Porque más o menos un poco Está más la de suspira Está a lo mejor un poco La de fenómena Pero hay otras, tío Que son, mira La que hay un nombre De la de mil gritos Tiene la noche Aunque es de Piquet No es italiana Es española Pero no se suele encontrar, tío O no profundan El suelo de los muertos O cosas así, tío Las hemos puesto Todas esas las hemos puesto Pero cuando me lo enseñó Matías Digo, joder Qué maravilla Y luego más antiguas tenía Que tenía otra por ahí de terror, ¿no? Fenómena también, ¿no? La casa al lado del cementerio Es Lucy Fulci Eso, tío Es oro puro, tío Además, vosotros que sois Mega Heavy metaleros Hay un grupo que es Fulci, ¿no? Es esta Hostia Yo creía Había un grupo noruego Que estaba Influenciado por Fulci Y no sé si se llamaba así el grupo Le había dedicado A varias canciones A las películas de Fulci Que era un Maestro del gore Lucy Fulci Ahí con el gore A tope Harry es fanático de Demons Demons, claro Tenemos el póster En el cine tenemos puesto el póster Un póster real De los años 80 Medio arrugado Medio roto De Demons Y Demons 2 Bueno, y el tipo retro A tope, macho Eso Sí, sí, sí Me gustan directores Lamberto A mí me gusta más el padre Me gusta más el padre Pero te ha cambiado la cara No te ponen los... Una parte ya flojó Que te cagas Y la tercera ya ni te encuentra La primera La primera y la segunda Igual que hay una película italiana Que no sé de qué le distrae es ahora mismo Era los guerreros de bronze Y cosas así Cierto, cierto Pero yo te he hecho Emule mola un montón Pero sigue existiendo el Emule Sí, sí Para las películas antiguas sí Para las antiguas sí Pero para las nuevas Las nuevas es el sector El privilegio El Emule mola por todo Y para través de Satan Lamberto Guerrero Pero el bronze lucha final Esa es la primera Que no la hayas visto Resumiendo el festival Este de Syfy Vamos a ya terminar Dando todos los datos Sobre ello Y ya nos metemos aquí Con Ignacio Porque vamos a hablar De su película Que acaba de aterrizar Ahora mismo Que hay varios festivales El libro que me ha traído aquí Y nos podemos las cosas por orden Venga, termina con el festival Vale, pues el festival Empieza del 26 al 29 No tengo las gafas Pero bueno Del 26 al 29 Lo voy a ir mejor ahí Para decérselo Sí, del 26 al 29 Fue el fútbol Sábado y domingo Y bueno Podéis comprar las entradas Individuales O también podéis pillar Lo que es un bono Que creo que son 50 euros Y podéis ver todas las películas Que pongan ahí Y bueno Y dice rápidamente Que para ir a su cine En el metro de Acacias Llegáis cerquísimos A dos minutos andando Artis Metropol Artis Metropol Gracias Además creo que enfrente Tienen por ahí Recordar Una de esas franquicias De sidrería O de cervecería Que hay ahí enfrente ¿No? La llevo Sí O no sé cómo se llama Eso macho De ahí O sea que la peña Mucho se va a tomarse Las cañas ahí enfrente En la calle del cine Tenemos un bar Pero no Es un bar normal Y la sidrería que dices Creo que estaba En la calle El Rastro Que está nada Pero ahora hay un burger Ahí Hostias macho Ya la ha cambiado La ha cambiado La ha cambiado Acabó el rollo De las tapitas y tal Bueno pues lo dicho Pues ya está Pues ya gracias a Matías Que le vamos a dar paso Ahora también al compañero Porque hay que decir Que Matías nos está haciendo El pobre el favor De que viene de prisa corriendo Porque tiene que irse ahora A cuidar su perrito Que tiene un incidente con él Su perrita Y por eso vamos a dar paso Aquí al amigo Para que nos hable Sobre esta película Este libro que tengo aquí El detallazo Que me ha regalado aquí Que ahora le voy a decir Que me lo firme y tal Vamos a hacer unas fotos con él Porque vamos Menuda Maravilla Esto promete Esto promete Que hay aquí Madre mía Pues nada Te brindo a ti El honor De que empieces tú con él Venga Matías Bueno pues a ver Cuéntanos un poco La trayectoria que has estado teniendo Que has estado girando Como una peonza Sí pero En cuestión de un mes O sea hace un mes Hace un mes Estaba en la ciudad brasileña De Porto Alegre Que fue donde La película tuvo su World Premiere Su estreno mundial En el Festival Fantaspoa Y me fui para allá A Brasil A presentarla El Festival Fantaspoa Es el festival de cine Fantástico latinoamericano Más grande Que hay Y además yo conozco A la gente del festival Porque había estado Allí presentando un corto También hace unos años Antes de la pandemia Y allí hicimos Bueno sí hicimos Pero fui yo solo A presentar la película De allí ya no Me vengo a España A presentarla en Bilbao En el Fan Bilbao En uno de los festivales También más grandes De cine de género en España Y ahora viene La muestra Syfy Que para mí es Claro yo la muestra Syfy Soy como tú Yo llevo asistiendo A la muestra Syfy Desde que tenía Yo que sé Veinte años Claro Y ahora tener una peli ahí Pues es como que Me tengo que pellizcar Para terminar queriéndomelo Y después de esto Viene más Lo que pasa es que No me dejan hablar No me dejan hablar No me dejan decir Hay más festivales Pero vamos Me marcho de España Otra vez Me imagino más o menos Pero aquí en España ¿Vas a volver a poner Otros festivales más? Sí, sí, sí Sí Acabando verano Voy a subir para el norte Otra vez Qué bueno Con la película Sí, sí Y esperemos que A finales de este año Se estrene Bueno, tengo que decir Que en junio La suben a Amazon Estados Unidos y Canadá La película La han comprado Amazon Para Estados Unidos Y para Canadá O sea que Estará el pirata Ya en julio Cabrones Formato físico Tengo entendido Que sí Formato físico La sacan en Estados Unidos También ¿Y vais a meter aquí Doblaje y tal? De momento no Porque la película Hay que decir Que está firmada en inglés Es española Pero la rodamos en inglés Justo para que Para que le guste Para que Amazon Estados Unidos La compre Pero la queremos Hay visos de doblarla Para estrenarla En los países hispanoparlantes Aquí y en Sudamerica Y en Latinoamérica Bueno, a ver si Cinesa se ponen las pilas Yelmo y Renoir Y también ponen Vuestra sala Vuestra película Que estaría bastante guay Sí, eso sí De ver Sí Hola, buenas tardes Buenas Bien Los planos Realmente Los que veo Realmente ¿Te ha costado mucho Hacerlos en planos Secuencia Muy lineales O lo tuviste que currar Mucho? Hay un plano Secuencia En la película Hay un plano secuencia Y el resto Son secuencias Filmadas Sí, sí Lo que tengo yo En esta película Es que Paso de forma tangente Por varios subgéneros Sin llegar a quedarme Ninguno Es decir Lo que hablábamos antes Las películas de atento Rozo el yalo Pero la peli no iba a ser un yalo Rozo el slasher Pero la peli no iba a ser un slasher No iba a ser scream Tampoco en ningún momento Lo tiene todo Pero no tiene nada Entonces Es algo que Ya que estoy aquí Pues comento a alguien Que yo supongo que alabaréis Que es Rob Zombie Es algo que hizo Rob Zombie Con su primera película Que como no sabes Si vas a hacer más Pues en tu primera película Metes todos los elementos que puedas Lo hizo con la casa de dos mil cadáveres Y yo No he sido tan jarto Como Rob Zombie Pero Pero lo he intentado también Es decir Como no sé Qué coño va a pasar con mi carrera En The Nanny's Night He metido muchas de mis De mis ¿Es tu primera peli? Sí ¿Antes has hecho cortos? Sí Largometraje Videoclip documental y tal No Documental no Perdón Publicidad Y es mi primer largometraje Es mi primer largometraje Y ya camino del segundo ¿No? Bueno Hay algo por ahí Siempre hay Siempre hay algo Esto Esto es un guión que se escribió en 2018 Sí Se iba a rodar en el 20 La pandemia lo retrasó todo Y al final no está mal Haberla rodado en el 21 Yo pensaba que esto lo íbamos a rodar O que no se iba ni a rodar Y ahora hay algo por ahí Que bueno Que a ver si dentro de un añito O algo así Puedo decir que ya tengo más de una Dicen que no eres un director Hasta que no tienes más de una Hostias Bueno de aquí nada ya Podrás estar votando ¿No? En lo que es en los Goya y tal ¿No? No No Para los Goya No sé si tenías que Para ser académico No sé si tenías que Tenías que tener Tres trabajos Sí Tres créditos No pero Yo creo que sí podría Yo ahora mismo sí podría Porque Entre los cortos Claro Y guionista de dos largos Que también soy A lo mejor con esos créditos Me vale Pero no tengo intención De ser académico Para nada No lo soy en la vida No lo voy a ser En la academia de cine En España Joder pues Y te voy a decir Bueno la verdad es que Llama un montón la atención Más que nada por la fotografía Que tiene en plan Tipo de neón Y tal Que es impresionante Como jugáis con los fríos Visualmente Visualmente a David Cortázar Que es el director de fotografía Lo inundé De Yalos Y de la filmografía De Nicholas Winn y Reff Con películas como Neon Demon O como Drive Y bueno pues Lo que tú dices Ese neón Ese contraste entre Caliente y frío El fucsia y el azul Luego cuando veas la película Te darás cuenta Que también dentro de la película No solo visualmente Sino los personajes También tienen mucho contraste Entonces está como unido A mí me fijo mucho Y me gusta mucho hacer esas cosas Y sí Es algo recurrente La gran mayoría de personas Que la han visto O que han visto el trailer O que han visto imágenes En internet Dicen que visualmente Es muy potente Y muy atractiva Pues entonces este viernes Hay que ir a Exactamente a Callao Al Palacio de la Prensa A ver esta película Y es Sesión Golfa Además Es Sesión Golfa No podía ser Solamente se puede ver ahí De momento sí De momento sí Porque está con recorrido Por festivales Y hasta que no esté en Amazon En Estados Unidos De momento se ha visto Ya te digo En Bilbao En Brasil No en Sao Paulo En Porto Alegre Y bueno De momento De momento la recepción Y las críticas Están siendo buenas Están siendo buenas Entonces yo Me intento encargar De que todos los que asistan A las películas Sean enfermos Para que las críticas Sean buenas Luego cuando se estrene Ya de forma Porque claro Cuando estás En estos circuitos En estos festivales Que están Cine fantástico Cine terror Están ahí centrados Sabes que el público Va a estar más entregado Luego una película Así se estrena en Netflix Se estrena en Amazon Se estrena en HBO Y ya sabes que la audiencia Generalizada Hay gente que te la va a destrozar La película Hay gente Pues eso Hay gente que ha destrozado Infinity War Yo no lo puedo entender Es la mejor película De superar Yo de las críticas Normalmente lo me fío De ninguno No, no No hay que hacerlo Porque eso es todo de pago Ni del aire Sabes que todo va por el Ni del aire ¿Has tenido que poner pasta Para alguna crítica buena? De momento no De momento no Es que esto suele pasar Tengo ahí 3 o 4 jamones en casa Lo que pasa es que como ahora Todos los críticos son vegetarianos Estoy jodido No sé Coger coliflor Coliflor De esta Suprem O algo así Hostia pues A ver que tal Y a ver en el festival Este de Seifer A ver la aceptación Yo creo que va a ser bastante buena Yo creo que al ser En la Al ser Sesión Golfa Y como Como dicen en el Seifer Y lo de la mandanga Y lo que has dicho En la sala 1 Todo el mundo gritando Todo el mundo borracho Todo el mundo drogado Todo el mundo jijajá Pues bueno Eso a la película le viene bien Eso a la película le viene bien Yo tengo dudas No sé si verla en la 1 O en la sala 2 Tío Para que no me den mucho por culo Porque quiero ver también La Disfrutar de la película Por así decir Yo la vería 2 o 3 veces Para analizarla un poco Bueno ya sabes que a mí Cuando me gusta una película Voy bastante a verla Killer Brownie Todas las primeras que tienes Son de terror ¿no? Todo lo que has hecho Todo el terror Todo el terror Es más comedia Yo hago Mezclo terror con comedia Yo luego me pongo a escribir Y no me sale Nada de terror Esta por ejemplo La que estoy viendo ahora mismo Que se llama Killer Boy Esta también Es en inglés Killer Brownie No, no Esta es en español La única en inglés Es la de Bueno y tengo un cortometraje Posterior Se llama Porno Venganza Que también es Porno Venganza Lo único de momento Que he hecho en inglés Ha sido la película La película Fue cuestiones de producción Que aquí Ha visto como te tienen fichado ¿No? Ha visto como te tienen fichado Que aquí te ha salido Todo tu trayectoria Gracias Bueno Estas son las películas Que te gustan a ti Parece que es una niñera Que va a la casa Y es una Una zumbada ¿No? Parece ser Seguimos ya con el turno De preguntas ¿no? Le pasamos el turno Ya a Paula Paula está comiendo Espera, espera Si no pases turno Que aquí hay mucho que preguntar La película Yo he visto de qué trata Más o menos La psicosis Es lo que te ponen aquí ¿Vale? Que es una niñera Que acepta Meterse en una casa Y están zumbados todos ¿No? Hay mucho gore No es para todos los públicos Supongo Pero no la es Si no me dice Oye, habla de la película Hay gore Pero no es No es brain death Hay sangre Pero no No hay piedra Para los condenados Es más suave Nos pusieron unos 16 Me pusieron unos recomendados Para poner unos 16 16 Ah bueno Si, yo lo habría puesto Para todos los públicos Tampoco pasa nada Yo estaba viendo Luego esto Caníbal Con 10 años Y no estoy tan mal Y si, bueno Luego es que No tiene tanto gore Como la gente que me conoce Como por ejemplo Matías Que me conoce A lo mejor esperan de la película Algo ultra gore O algo tal Es violenta Y tiene sangre Y tal Pero luego no Luego yo al final Me puedo escribir Y soy un dialoguista Soy lo peor Joder Bueno A mí me han molado Dos cosas Una Que no sabía yo Que podíamos ir a los Goya Con tres créditos Yo tengo dos en Coffee Dish Y uno en Cetelén Ya lo tienes Yo estoy aquí negociando El otro crédito Claro Y tenemos con Paco Para negociar el puerto Por si acaso No, pero lo que más me ha molado Me gustan este tipo de entrevistas Porque no sé si os habéis fijado La similitud que hay Entre la música y el cine Es exactamente lo mismo Tenemos que traer un pintor A ver si es lo mismo Y entonces ya Todas las artes Estamos jodidos Macho Estamos todos jodidos ¿Se nota mucho Que la gente no quiere El producto español? ¿Que cuesta mucho más Vender el producto español Que el inglés? No Puede que un poco Y justamente por eso Uno de los productores Que entró a la película Puso como condición Que fuese en inglés La película se llamaba La noche de la niñera Y cuando entró Entró un determinado Número de presupuesto Y poniendo el inglés Ahí cambió todo Claro Pero yo creo que eso También es importante Para abrir mercados Simplemente Que este robot Directamente te va a abrir Muchísimas más puertas Por ejemplo Y hay que doblarla El doblaje siempre Suele ser bastante mal Ya en un mes Amazon-Estados Unidos Eso es porque la película Está en inglés Pero el cine español Está muy mal visto Mucha gente lo tiene ahí ¿El cine español Está mal visto aquí en España? Por ejemplo España Pero por culpa De cuatro Yo por ejemplo No me gasto en Honduras En ir a ver una película española Ninguna Soy el primero Soy el primero Yo le digo que no He visto muchas buenas Películas españolas Pero siempre cuando voy Y pico En el cine Me encuentro la misma A ver Lo que ocurre Yo tengo Mi punto de vista Sobre esto Es que En cuanto a los actores Hay muy buenos actores De teatro Pero en cine Hay también Hay muy buenos actores Pero cuesta más Se les nota Como sobreactuados Normalmente en cine También hay películas Que veo Y que son grandes actores Normalmente siempre También se nos da Mejor la comedia Que nuestro palo Y hacen papeles Mucho más creíbles En comedia Que en cine Más En serio Pero vamos Es mi opinión Hablamos sobre el cine Comercial Hablo del cine Comercial Por supuesto Pienso que hay muchas Personas que piensan Que por ejemplo El cine español Subvencionado Dicen Pero por qué Tengo que ir a pagar Para verlo Si ya lo han Subvencionado Ya bueno Pero eso no tiene Nada que ver Eso lo he escuchado Muchísimo También lo he escuchado Muchísimo De decir Pero por qué Voy a pagar otra vez Si esta película Ya se ha hecho La cultura Debería tal vez Estar aún más Subvencionada Tengo que decir Que nosotros Verani's Night No tiene Nada de dinero público Te han dejado Todo el dinero Público del ICO Ahí a tope Nada No tiene nada A Víctor Que tiene una sala También le subvencionan Sí, sí A mí me subvencionan Todos los meses Con el Leo Harden Que es una chorrada Que te cagas Que es tontería Y esa sí viene subvencionada ¿Cómo puede ser? Yo no voy a decir nada Porque a lo mejor En unos años Estoy dirigiendo a la Leo Harden Porque no hay ningún Cuando dice A esa sí Pero es que esas son Las películas Que destruyen El otro día Una que se llama García y García Mira No aguanté Ni 15 minutos La quité Una estupidez de película La quité a la media hora Es que Le interesa Pero esa está subvencionada Y por qué una película Aunque sea con menos Tío Toma 50 pavos Fíjate Tenía esto Un ciudad del mundo Oye Mando 50 pavos Por menos mira Para tomar unas pizzas El día del rodaje Es que no te da de un duro Pero pasa lo mismo Que con la música Ya bueno Bueno como es un slasher y tal Habéis cogido alguna banda de metal O algo así por el estilo Habéis metido algo de música Banda sonora Banda sonora La banda sonora Es de Daniel García Y Matías Centurión Que han creado Han creado una banda sonora Pues muy acorde al rollo Muy consintetizador De los años 80 Pero es una música de ambientación No hay bandas Hay temas Hay temas ya creados Que son Tengo que decir Que yo soy un gran fanático De la música clásica Han creado una banda sonora Original para la película ¿Verdad? Eso es Y luego aparte Hay temas como Noche en el monte pelado De Mussorgsky Que está adaptada No es tal cual Está adaptada para la película Y tiene mucho de años 80 Tiene música clásica Y luego tiene algo cañero también Pero sin llegar a ser Sin llegar a ser hermano guano ¿Sabes? No, de ese palo No, no, no Yo te quería preguntar Una cosilla doble ¿Qué te viene a la cabeza Si te digo segunda parte De esta película? ¿Y qué requisitos Se deberían cumplir Para que se haga Esa segunda parte? ¿Segunda parte? Más o menos es lo mismo Pero no Mayormente Si te gustaría Que hubiera una segunda parte ¿Y qué requisitos Tendría que haber Para que se diga Esa segunda parte ¿Se le ve continuación Al final de la película? No es por ser su abogado Y nada por el estilo No, pero se puede No, esto no Es posible continuación Esto se puede contestar Segunda parte Tengo prácticamente Escrita La tengo prácticamente Ya escrita Oh, lo has reventado La tengo prácticamente Ya escrita Bueno, Matías O el que vaya a verla Cuando veáis la película Vais a ver Que necesita Una segunda parte ¿Y qué haría falta? Pues Como ha dicho aquí El colega Presupuesto Y en este caso Pues algo más elevado De lo que hemos tenido En esta primera parte Independientemente de ese presupuesto La idea está ahí La idea está ahí No es algo inmediato Es decir, el proyecto En el que estoy ahora trabajando No es la segunda parte de NANIS Pero está ahí Está ahí Y nunca se sabe Una pregunta ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto? Claro, no quiero que me digas ¿Cuánto te ha costado? Pero ¿Cuánto calculas más o menos Que puede costar Hacer una película como esta? Él lo sabe bien Seguro Lo sabe muy bien Esta es la pregunta Que hace el broncano Cuando dice ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Es que somos muy descarados Es verdad Harry ¿Qué presupuesto ha tenido la película? Yo no sé el presupuesto Que ha tenido esta película Yo no lo sé Porque yo no he estado en producción Y a mí como director Y como bienista Me han mantenido siempre al margen Por temas de que yo esté centrado En lo mío Porque como Si a mí en el rodaje Ya me llegan a decir O yo me llego a enterar Problemas de presupuesto O cosas así Ya reviento Pero no has tenido ningún recorte Oye, esto no Que cuesta un poco de dinero Vamos a intentar Sí, eso siempre hay Y también he tenido recorte Algún recorte por ahí Artístico Ya, ya Me han querido contratar 50 veces Yo soy Me han querido He tenido recorte artístico No de presupuesto Sino de esta frase Quítala Porque le va a sentar mal A cierto sector Así que también has tenido ese rollo Y dices Oye, esto no La peli es políticamente incorrecta Y ha habido líneas de diálogo Que me las han quitado Porque me han dicho No tío, que si dices esto nos machacan Que enseguida Fíjate, estamos en el 2022 Seguimos con la dictadura Pero a lo mejor Yo creo que es más mirando A la promoción De cara a A que luego Lo tenga Amazon Por ejemplo Me quitaron líneas de diálogo Y me quedaron situaciones Pero no te han metido nada No te han metido nada Ahí entre mí Oye, esto tiene que ser así No, no Tienes que pillar una persona de color Tienes que tener un tío Eso no Eso el personaje no lo puede hacer Porque Pero que la línea de la tragresión Es muy delgada Entonces eso hay que Limitarlo Por eso Claro, no Pero me parece muy curioso Para la segunda parte Ya no puedo Me parece muy curioso Que en la época post dictadura O sea, al final de los 70 80 Se podía hacer cosas Con más libertad que ahora Sí, sí, sí Esos recortes, digamos Los has tenido en cuenta Para la segunda parte O vas a seguir A ver, en realidad Vas a seguir lo que te salga Digamos y luego ya ¿Qué recortes? Ya, yo ya sé Yo ya sé lo que tengo que hacer Para que no me digan Esto no lo hagas Pero O sea, que sí que lo tienes en cuenta Sí, sí Y estos recortes, ya te digo No afectaban nada Al argumento de la película Eran chistes Es que yo Yo por lo menos Los veía como chistes Tampoco era nada Muy despectivo Hacía a nadie Sí, pero a lo mejor Nuestro humor ya sabes Que siempre es distinto No, no, pero O a lo mejor O a lo mejor una plataforma Ya no te coge la película Porque está eso O a lo mejor te hacen remontarla Y quitar eso Entonces directamente Los productores me dijeron No lo pongan Hay un actor Que es que no me acuerdo Como se llama Es bastante conocido y tal El que hizo la película La noche del virgen ¿Está en la película? Javier Bódalo Javier Bódalo Claro, de 30 monedas Muy amigo mío Pues esa película Claro, pasó súper desapercibida También Es una película súper escatológica Es una maravilla Esa película es una obra maestra Y como dices tú No la conoce casi nadie Claro Yo soy muy amigo del director De Roberto He estado con él ahora en Bilbao Qué bueno Y él me lo ha dicho Me ha dicho Tío, pero si es que aquí en España Nadie sabe que esta película existe Y he cogido y me ido A un festival a Nueva York Y me han hecho una alfombra roja Claro Es una pena Es que tenemos aquí Un cine de España muy, muy bueno Como Jesús Franco Yo lo comparo con Jesús Franco Que es un director que aquí en España Prácticamente nadie lo conoce Y en los videoclubs en Nueva York Y en Los Ángeles Había una estantería solo para él Jesús Franco Es el cine underground Es súper conocido Lo que pasa que Sí, pero la gente no le da La importancia que tiene Yo pienso Vamos, tío Su cine, tío De erótico X Terror Y todas esas cosas Y en aquella época Pero lo conocemos aquí Lo conoces tú Lo conocemos aquí Pero por ahí fuera Lo conocemos los que sabemos de esto Efectivamente Aquí en España Jesús Franco Tú dices Aquí ya tiene una X siempre puesta Una cudecita Sí, sí, sí En los En Estados Unidos, tío Este culto Tiene en los videoclubs Dice Jesús Franco Y te llama fascista Tenía estantería solo para él O sea Era un género en sí mismo Jesús Franco Había una estantería Que era Jesús Franco Efectivamente Él fue, tío El artículo Dice el propio género, tío Sí, sí Demostrar, tío Esa sensualidad No con el asesinato Con la sangre, tío Siempre en primeros planos De mujeres hermosas de Budas Y asesinos O tal Mezclando una historia Que luego a lo mejor Ni tenía sentido, tío Pero igual Un maestro Un maestro La verdad es que No lo jugaba muy bien Bueno Vamos a cambiar de turno Porque hay muchos más invitados Y tal Y tengo aquí un regalito Que es el libro Que se llama Los últimos días de terror Se le oye con Franco ¿Vale? Entonces cuéntame un poquito Cómo ha surgido también La idea de escribir este libro Porque es que aparte, macho De guionista Cineasta También haces bóscar También te pones a escribir ¿De dónde sacaste usted tiempo, macho? ¿Qué pasa? Es una buena pregunta Yo me lo pregunto Me lo pregunto Casi todos los días Esto es un libro Que nació Con mi amigo Con mi socio Alberto Alberto Peláez Que co-escribimos el libro El libro es una especie De ensayo sobre cine Y la idea surgió Porque estábamos hablando Y escuchábamos muchos podcasts Veíamos documentales Leíamos libros Sobre la época dorada Del cine en el videoclub Los 80 Principios de los 90 Y dijimos Es que nosotros Somos otra generación Y nosotros lo que hemos visto Ha sido el ocaso De los videoclubs Es decir, del 2000 al 2010 Y se nos ocurrió ¿Y por qué no hacemos algo? Porque estas películas También se merecen tener Un reducto Por supuesto, tío Yo hice el Black Baster Sacamos el libro adelante Así Yo mi primer trabajo Fue en un videoclub Tenía mi tío Y se prevé una oferta Y se prevé una oferta 2x1, 3x1, 3x1 Y yo se me vio Y con nada, tío ¿Un videoclub Había? El horror, macho Y la verdad Que buenos recuerdos Y hoy en día Pues los videoclub Que tenemos hoy Desde el 2022 Pues son los Amazon Los Netflix y tal Pero bueno, tío Esta idea de escribir este libro La verdad que ha sido un acierto ¿Cuánto tiempo os tiráis Con este proyecto? Porque claro Lo estás combinando Con la peli Con la promoción Con llevar la sala, macho Eso igual empezamos a escribirlo En 2016-17 Y el libro se publica en 2021 Entonces Se das a ratitos Eso ha sido Sí, sí Mira, hablando Como estaba diciendo Conan Yo creo que en Planet Terror Vuestra película sí que pegaría Planet Terror Planet Terror, eso Planet Terror Planet Terror es la peli de Rodríguez Sí, que bueno Que la plataforma Eso está muy bien Porque por 20 euros Puedes verla Tengo uno de mis cortos El pornovenganza Que antes habéis anunciado ahí Está en Planet Terror Sí, lo he cogido en Planet Terror Que además es una muy buena noticia Que plataformas No solo exhiban largometrajes Sino que también exhiban cortometrajes Los cortometrajes Son muy interesantes también Qué bueno, macho Yo te quiero poner en un compromiso Verás Ni el, no soy de Madrid Ni el Barça Si te digo No hay piedras para los condenados ¿Qué me dirías? No lo has visto No lo has visto Mal, mal La película del año Troco No hay piedad para los condenados No hay piedad para los condenados No hay piedad para los viejos Es buen nombre también Pero Eso es Es la peli que ha hecho Conan Entonces por eso te está Pero esa película se puede ver Sí, se puede Lo ha dicho mi compañero Que también es actor de la película Por eso se emociona Bueno, actor Que le matan enseguida Este sábado la ponen en el teatro de aquí De Los Rosales La ponen ahí en sesión abierta por la mañana Dejo así luego la información Sí, sí Tú pásame todo Égore 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 Este sábado se proyecta en el teatro Pero bueno No debemos la atención Que estamos aquí Este es lo que haces Que le ha venido a hablar de su libro Como ha salido Como sale la película se emociona Hay que decirlo Bueno, cuéntame un poco la experiencia también De estar por diferentes países, tío Presentando, proyectando tu proyecto, tío Eso que yo lo he vivido, tío Estar fuera de tu casa, de tu tierra Con gente que no conoces de nada Y estar presentando, tío, tu obra y tal Qué sensación te llevas, tío Cuando termina y la gente empieza a aplaudir La gente empieza a acercarse a ti A abrazarte, a dar sus impresiones A hacer fotos ¿Qué es lo que...? A ver, cuéntalo Yo sé explicarlo Pero cuéntamelo tú Se pone colorado Está al cual lo que dices Es que estás en un sitio Además, fíjate La premier en Porto Alegre A tomar por el culo Fíjate tú, macho A tomar por el culo, eh Porque tú dices Porto Alegre Y muchos dirán Eso es Portugal, aquí Es el sur de Brasil Y con gente que no conoces Bueno, yo hablo portugués Porque estuve viviendo en Sao Paulo un tiempo Pero bueno, gente que no conoces Otro idioma, otra cultura Y te emociona muchísimo Ver que cuando acaba la película La gente aplaude La gente viene a ti Te pide fotos Te hace preguntas Y que me jode mucho decirlo Pero que tiene más aceptación fuera que dentro Tiene más aceptación fuera que dentro Me ha pasado con cortometrajes Ahora me ha pasado con la película Que fuera Fuera de España Lo que hemos hablado ahora mismo Jesús Franco No sé si es por la lejanía No sé si aquí en España también pasa Que nos llega una película eslovaca Que a lo mejor la adoramos Y al director en Eslovaquia Pues lo... Pasa en todos los países Pasa con Alejandro Jodorowsky en Chile Fue que grande Jodorowsky Gaspar no en Argentina También tiene que estar viviendo Fuera de Argentina Pasó con Luis Buñol en España Se tuvo que ir también a vivir A New York Y luego tuvo que irse a México Matías Balmeida también Matías Balmeida Bueno yo sigo en San Cristóbal Tengo que ir a Nueva York Y triunfó en Nueva York Bueno yo sigo aquí de momento Pero me voy al underground Pero me lo estoy pensando Que me voy Que me voy Yo creo que lo que estás diciendo Es justo la diferencia Entre comercial y arte Yo creo que la gente que tira por el arte Tiene que vender sus cosas fuera del país Y lo comercial se queda pues aquí Y no es por tirar... Hay que encontrar un término medio Yo pienso entre esas dos cosas Sí, claro Hay que encontrar el término medio Porque sí, está muy bien hacer arte Y ser un incomprendido Y muy transgresor Pero al final Esto es un negocio Y si no... Hay que llegar a la gente Sí, lo que pasa es que Ya te digo Fíjate, tú con tu proyecto Lo has tenido que hacer en inglés Se te hacía una serie de cosas Para que pueda llegar a más sitios Sí, pero te adaptas Eso tienes que adaptarte Mantiendo tu personalidad Mantiendo tu personalidad Sí Hay que decir Cuando cambió el guión de español a inglés Es que cambió No es solo cambió el idioma Es que cambió mucho de la peli Porque que pase de ser hispanoparlante A ser anglosajona Para mí cambiaba El comportamiento de los personajes El entorno Es que no es solo un idioma Es que cambiaba de... Había muchos chistes que eran No eran españoles Pero eran a lo mejor hispanohablantes Y al cambiarlo en inglés Es que... A mí me cambió la peli entera El idioma Iba de lo mismo Era lo mismo Pero me cambió Me cambió todo el concepto de la peli Todo el paquete de la peli Me la cambió el idioma Y... Pero me ha parecido bien O sea, me ha adaptado Y me ha parecido guay Y la peli ahora en vez de... Por eso que mantiene la esencia de tu idea Sí, sí, sí Totalmente, totalmente Además yo soy un gran fanático Del enlace americano Yo no repudio para nada La industria de Estados Unidos Para nada Y de hecho es que The Nightmare es una hija bastarda De Scream De lo que hiciste Último verano De todas estas De las que hemos hablado En Milímetros Tiene la Noche Y para mí es guay también Que tenga esa referencia, ¿no? Uy, Neon Demon Que bueno, es una que encuentran en Amazon Pero no sé siquiera Se crea todavía Neon Demon es una maravilla de película Sí, es impresionante Es una maravilla Y también pasó desapercibida Aquí en los cines Por así decir Y joder macho Es la pena No tuvo tanta aceptación como Drive Del mismo director Pero yo creo que A mí me parece Una bastante mejor película De Neon Demon Sí, además con la banda sonora Y todo Pues si Ya te digo Si tenéis la música muy parecida Con tipos de sintetizadores Con todo el tipo de neón O ochentero O ochentero, sí Cada vez tengo más ganas de verla Pues este viernes habrá que No sé si esto le va a echar atrás a alguien Porque ya hay tantas cosas retro y vintage Y reivindicando lo ochentero Que mucha gente a lo mejor dice Otra más Pero aquí hay algo Es distinto Es distinto No es tan homenaje No es tan copia No es tan... ¿La película en qué año está ambientada? En 2019 O sea, además se dice Como antes de la pandemia Pre-Covid Es pre-Covid Genial Igual en mi mundo En el mundo que yo he creado para esa peli Porque la siguiente que voy a hacer Como te he dicho antes No es la segunda parte Pero los personajes de esta película Conocen a los de la siguiente Y tal En ese mundo no existe el COVID Nunca ha existido O sea, no, no, no No me niego a sacar a alguien con una máscara Ni falta que hace No, tampoco Ni falta que hace Bueno, chicos Pues vamos a tener que terminar ya la entrevista Porque es que hay muchísimos asambles invitados El tiempo se nos va Y nosotros mismos también tenemos que contar cosas Paula nos tiene que contar aquí cositas Yo también tengo Nacho que acaba de venir hace un rato Bueno, que es el debut también Nos tiene que contar muchas cosas Tenemos ahí el concierto que hay también en la sala Venom Y bueno, pues nada Desearte, tío, toda la suerte del mundo Y un gran aplauso Para este campeón de la escena nacional Que lo está petando todo Ahí está Muchas gracias Un placer estar aquí Un placer estar aquí Un placer estar aquí Así se me creo que hay mucha diferencia La vida llega a su final, no hay camino de vuelta, mi viaje se termina, no existe piedad para los condenados, todos moriréis hoy, la muerte ha llegado. La vida llega a su final, no existe piedad para los condenados, todos moriréis hoy, la muerte ha llegado. Que son de Valencia, es un equipo súper bueno de gente, principalmente igual que nosotros, rock, metal, hablar de todo un poco. Y buena gente. Y de vez en cuando también hay un poquito, meten el... Desvaríos. Ahí la ha dado, ahí la ha dado. Que si no aburre, que si no aburre. Que si no esto es pesado. Desvaríos varios. Y bueno, ponen, cuelgan su podcast todos los domingos en iVox. Tienen Facebook, por supuesto. Podéis buscar a través de Facebook Papa Rocket, ¿vale? Y bueno, él directamente cuelga sus programas. A mí me suenan mucho, se llevan tiempo, ¿no? Ellos, ellos... Me suenan mucho ese Papa Rocket. Sí, sí. Ellos llevan colaborando con nosotros desde el año pasado con Metal Vicio, siguen batallas, entonces ellos pinchan cada semana los ganadores de la semana. Pero es una filial vuestra, ¿no? Es una filial de ahí. Ah, ¿sí? No, no, no. Él nos lo pidió, pues como Jesús, y colaboramos. Y yo hago una cuña semanal que meto recomendando un tema fuera de Metal Vicio, ¿eh? Un tema de los que a mí me gustan y yo considero que... Bueno, te hago ahí su cuñita y cada semana estoy ahí también. Así que nada, pues todos a escuchar Papa Rocket, que igual, no coincide con nuestro programa, entonces, fenómeno. Está en iVox los domingos. Y, bueno, buenísima gente, Pedro. Estuvo aquí en Madrid haciendo una presentación de la radio en Stigma. Fueron, pues eso, bandas también a presentar, hubo sorteos de merchan y eso, pues para que también le vayamos conociendo aquí en Madrid su programa, porque allí en Valencia se conoce, pero aquí en Madrid no. Pero, bueno, que el podcast está disponible, por supuesto, para cualquiera. ¿Tienen directo también o es solo podcast? No, no, es podcast. Ellos no emiten en directo. Es una grabación y se cuelgan los domingos. No se la juegan como nosotros aquí, a lo que salga. Pero muy bueno. Ahora te lo va a poner Jesús y vas a escuchar. ¿Lo podemos ya, Paula? Ya, venga. Pedro, eso es. Un besito más. Sí, Pedro. Papá Rocket. Un programa para gente diferente. Sobre todo, con otro punto de oído. Dos horas tocando todos los palos bajo el paraguas del rock. Porque el rock es cultura. Todos los domingos a las seis de la tarde. Bueno, bueno, pues ahí está esta radio amiga. Radio Papa Rocker. Bueno, que yo lo he estado escuchando un programa esta semana. Y la verdad que es súper entretenido. Y Paula, como siempre, aquí nos acerca, pues, a cantidad de amigos. No solamente a bandas, sino también a compañeros de medios. Y bueno, Paula, ahora también vamos a hablar, pues, a otra banda que nos trae este metal bici. Se llama Inyector. Pues nada, cuéntame un poquito sobre ellos. No, no me oigo. Ahora sí. Ahora sí. Inyector, banda murciana. Donde las haya transmetal. Del bueno. Del bueno, de calidad. Hecho en este país y de Murcia. Tema 8 del recopilatorio de metal bici. Eso es. Es la canción octava de nuestro disco doble. En inglés, ¿no? En inglés. En inglés. Buenísimos. El último disco que lo han sacado en 2020 es flipante de principio a fin. Cosa que es muy extraña. Porque hay veces que ya sabéis que es muy, bueno, temático. Un alucine de disco. Os lo recomiendo que lo escuchéis entero. Y si os gusta el transmetal, más sábado. ¿Vale? Nos trae más finos en mío dos temas, ¿verdad? ¿Cuál de ellos vas a poner, Jesús? Pues es que la verdad no me venía el título de la canción. Te lo voy a preguntar. Pero bueno, pero vamos a verlo. No, no, te lo digo yo. Vale, nos lo dices tú y le damos paso. Como los discos de Paco. Mira, mira, a ver si te suena. Mira, 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 mira. Pues adelante, Inyector. Mira, mira, mira. No, 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 no Bueno, bueno, pues vamos a ver que hay una rectificación porque parece que he tenido aquí un error o un lío aquí de temas y bueno, Paula me lo va a explicar ahora mismo. ¡Adelante, Paula! Bueno, no te preocupes, esta es otra bandaza de Metal Vicio que se llama Enuma Elis, son de aquí de Madrid. Hacen progresivo, gótico... Ya sabéis, ahora hay muchas ramificaciones. Son progresivos góticos y bueno, están preparando un disco para este año. Ese es uno de los temas. La voz es brutal también en inglés y bueno, a la expectativa cuando salga este disco porque promete, la verdad, un montón también. Pues lo dicho, disculpas por la confusión y seguimos escuchando a esta pedazo de banda con voz femenina. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, nunca podemos ver! ¡Suscríbete al canal! 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 pero que sea Paco Marín no pongáis Pedro Marín que os lleva a los años 80 es Paco Paco, Paco a todo directo Pinto efectivamente vamos a hablar a todo directo Pinto ya está despachado vamos a hablar aquí ha venido el compañero bueno, pues siéntate y dinos por qué has venido a Universo primero por el concierto que tenemos este fin de semana vale, mi nombre es Jaime soy el guitarrista cantante del grupo Silver Wave vamos a abrir un concierto para este viernes en la sala Venom que no os podéis perder y viene un grupo altamente recomendado de México nada más y nada menos, se llaman Seven y hacen un transmetal de la vieja escuela que de verdad, de corazón digo que es que lo escuchéis que no sea típico que te recomiendan escuchar segundos de canciones que esto es de pararte escucharlo al antiguo como decíamos con los cassettes los CDs todo esto y que lo recomiendo de corazón ¿vale? leyendo las letras que es metal transmetal quizá los elix son un poquito más melódico sinfónico y los otros dos Silver Wave nosotros y Seven pues es transmetal puro caña o sea que os animamos seriamente a que vengáis vamos y nada más yo puedo decir yo puedo decir que a Seven los he conocido hace poquísimo y vamos estoy flipando eso es para mí Seven es una de las bandas tío y cuando me enteré de grande México digo que raro no conozco muchas bandas de México que sean tan contundentes como ellos me encanta decir que es la única fecha que van a venir a España la única además exactamente entonces claro está un poquito poco promocionado sí como suelen pasar a veces con estas cosas y me da mucha lástima porque de verdad se me pone los pelos de punta macho que es de esas cosas que te recomiendan y dices coño como no no lo conoce tanta gente allí son muy pros claro lo que pasa es que aquí en España ya sabéis como funciona que lleva un grupo la promoción y hoy mira que tal que cual la promoción es muy buena todos como todos ya digo yo pincho en una sala y claro si no tengo constancia de ellos no tengo su música no la puedo poner pero desde que ya te digo los he investigado un poco he entrado en su Facebook brutal todos los videoclips los tengo o sea que me encantan yo los doy un 10 porque son bestiales tío fantástico bestiales y si la dice Nacho de verdad te digo que me pone los pelos de punta y es el grisón del Facebook de la música macho y mira que me da rabia que yo a ver yo soy Silver Wave y ojalá ojalá tenga ese día libre para poder ir abajo yo tengo que hablar de ese 20 porque son brutales y decir que las primeras 40 entradas se van a llevar las personas que los compren un disco de ellos además o sea que ese es el pequeño regalo la entrada 8 euros los 40 las 40 primeras llevan un disco eso es y encima vienen más bandas que no solamente seis que son otras dos bandas que los trableran son tres bandas Harry son tres bandas 40 entradas que prácticamente es el aforo de la sala no me da un poco más casi dijo para todo el mundo para el 50% del aforo ahí dijo no hay venta anticipada es directamente en puerta 8 euros 8 euros es el día 27 iban a haber tocado el sábado pero por temas de la Copa Europa y todas esas cosas que maldito del fútbol ya yo no me meto estoy muy personal tengo que ir a la fecha y bueno y vienen con mucha ilusión así que es el viernes este viernes día 27 lleno las tres bandas porque tú sabes más inglés que yo sabes son tres bandas son Seven Silver Wave que abrimos el concierto 30 minutos Elix y los Seven y sois todos más o menos de la misma es muy curioso como se escribe S7N vale pero S7N sois todos más o menos del mismo género de Transmetal Transmetal sí es decir que no va a haber algo diferente son un poquito Elix son un poquito más progresivos bueno iba a decir pero no es pasarme porque además es cultural gente que le guste la salsa la bachata no vayáis porque no creo que os guste vale Castilla no vayáis aunque vayan que a lo mejor empiezan a cambiar a lo mejor empiezan a gustarte es decir a mí que me gusta son ocho pavos la entrada y viene con una consumición fíjate y dale un disco primeras entradas con un disco es que ya falta sí sí pero un poquito feo pero muy majo no pues es el otro chaval de canas no soy yo se habrá confundido yo soy el que ha puesto el vuelo charter para México ¿sabes? Vito es el que hace de técnico pichones que se está quería hacer una preguntita veo que hay sello y firma y señor Juan Antonio sí a top de producción son quien los trae ¿vale? ha sido quien vengo de su parte yo me llevo muy bien con él como más gente todos le conocemos a Juan Antonio yo me llevo mal con él pero tú es que te llevas mal con todos es diferente bueno pues es este viernes este viernes este viernes no tenéis planes para el viernes el sábado David queda con los colegas para ver el fútbol ¿tienes planes? bueno para la gente que no tenga planes el viernes en la sala venos que están coladas bueno está el metro a 100 metros es que no lo viste es el otro día una cuestecita de nada muy poquito yo que soy un vago y no me gusta andar lo pudo andar perfectamente 8 euritos la entrada y los primeros 40 que vayáis pues tenéis el disco de cerveza fíjate y encima te da una consumición a ver que no es copa seguro que sea una cerveza cerveza o refresco cerveza o refresco siempre si quieres una copa pues habrá un suplementillo y ya está si no las copas van aparte porque el tema este de la cerveza bueno pues ya sabes que yo tengo ahí mano claro pero la cerveza que tienes está bien es una estrella no es estreada y luego aparte tienes tus 70 cervezas pero que no es como a la Riviera que ¿cuánto cobran luego la cerveza? yo la cobro a 3 pavos a 3 pavos que no son 6 pavos ni 5 ni cosas esas igual el otro día con Gita ¿cuánto te cobraron las cervezas más o menos? 5 euros más o menos no me vi no me vi es una buena clienta para los conciertos no me vi entonces no pero yo me pasa hoy donde he visto si voy a consumir oye Paula eso también te lo digo que me pasa a mí lo mismo cuando voy a Cala con lo que sea intento porque es que digo 5 pavos una Coca-Cola pero ya no es por el dinero tengo Cala Primo tengo que comentar una de las tuyas una de las tuyas entramos a las 7 de la tarde había dos teloneros acaba el primer telonero voy a salir a fumar no me dejan salir no te dejan salir hasta las 8 y media hasta 2 horas más tarde no dejaron salir a nadie a la puerta y volver a entrar con el sello claro les pedía esas explicaciones y decía que es que había todavía gente entrando no la sala ya estaba a tope lo que pasa es que no te dejan salir para que consumar dentro y no consumar fuera sabes que está prohibido eso de que no te dejen salir lo digo no te dejaban salir no te dejan salir Harry se hacen muchas cosas se hacen muchas cosas claro claro pero es que eso no te dejan salir que pasa me está retinando no te decía que es que si salías no podía volver a pagar y como había un sol out que tú erías te quedabas en la claro es que encima te amenazas y luego a las 12 os echaron algo así o dejaron pues chulo en música no 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 el concierto allí terminó pero eso no es normal tranquilamente nos echaron pero pero Paula hay muchas cosas de esas hay muchas salas que están muy bien en hacer conciertos además de bandas de ese tipo porque dejan mucho dinero vale y luego hay salas pues que hacen los conciertos sin ningún tipo de licencia ni escrúpulo ni ningún tipo de tal pero bueno donde se hizo aquí es una sala buena sí 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 pero bueno pero yo suena muy bien es una sala que está muy bien pero eso de no sales pero porque a ver aparte de que habrá pagado por tocar ahí porque les habrá costado dinero ¿sabes? pero bueno la sala tiene la sala no pagará el mismo alquiler que tú yo cuando compré mi entrada a mí no se me puso en ningún sitio no te van a dejar salir claro en las condiciones de la entrada no venía yo me claro y si es una persona que necesite salir por cualquier circunstancia sí pero vamos a ver Pablo si tú tienes un sello como que tú tienes derecho a salir porque ya tienes tu sello o ya tienes su entrada que ya te han cortado tú tienes su entrada tú tienes tu derecho a salir a entrar y salir pero no te pueden decir que no salga y tienes que volver a pagar la entrada porque ya la tienes ya te han amenazado que está lleno pues sí lógicamente joder de que antes de que todo el mundo pueda entrar el portero el portero no tiene la culpa eso es la situación pero evidentemente la sala Moon paga un poco más de alquiler que tú no no tiene que sacarlo de alguna manera hombre que el grupo sí ha pagado la pasta por tocar yo que soy un tío muy despistado me dejo la cartera siempre en el coche o sea siempre me pasa no pero a mí a mí me revienta que joder yo voy a un concierto a la vid o a tu sala o a la hora rock y son tres pavos tres cincuenta pues algo normal y cuando voy yo odio ir a la Ribera lo digo en serio y cuando voy me cobran cinco euros por una Coca-Cola y diez por un milí de cerveza y el Wikicenter que encima que esos cobran una pasta alquilar el Wikicenter a lo mejor te cuesta trescientos mil euros alquilarlo y luego viene y se quedan con toda la bebida se quedan con parte del merchandising también esas salas sí pero la Ribera también lo hace sí también se queda con parte del merchandising pero bueno eso es para los que cuando yo toque la Ribera pues ya veréis vale por eso hay muchos grupos que ponen a las personas fuera en la calle en épocas que no hace mucho frío ¿sabes? nunca lo habéis visto cuando habéis visto a la Ribera que hay gente fuera vendiendo porque es que la Ribera te cobra un veinte por ciento de lo que hace por eso cuando vas a comprar una camiseta cuesta mucho más caro en la Ribera que si vas a verlo ahí a la sala de vicio o a tu sala o a lo que sea bueno ¿cuántos ha cobrado el de la Venom por tocar? bueno mucho no cien pavos seguro bueno esta hay que decir que roba zumos de su empresa y lo regala sí bueno yo prácticamente asalto camiones asalto camiones pero bueno que este viernes que nos hemos tenido a hablar de salas hemos ido y ¿cómo sé dónde es darle? y me pongo y me pongo con esas cosas bueno bueno chicos este viernes en la sala Venom encima los conceptos son los que más molan que estás al lado del grupo que te está ahí saludando que lo haces con la mano y te choca en la mano y dices hostia no sé qué cuánto que estás en contacto que es que al final es lo que más mola que lo digo en serio es donde yo más vivo la música cuando estoy con los músicos cuando estoy con con la gente y ves a la gente disfrutando y todo eso no lo aconsegas tú también y no porque toques tú vale bien perfecto a mí me gustaría aprovechando que está aprovecha ya hay promoción en el concierto pero coño Silverway que cuente su historia un poco brevemente de dónde venís bueno ¿cantáis todos en inglés? pues a verlo cantamos todos en inglés es que ya cada vez más cada vez más es que es el idioma universal que éramos o no o hablo gitano o hablo mal español entonces son las dos cosas los dos idiomas que tengo no ya cada vez cada vez canta el mejor luego el baterista por ejemplo es peruano entonces tenemos ahí la parte internacional y el oye macho en inglés en inglés pues nada oye y las letras las compongo yo además que más o menos también he viajado bastante y pues bueno al final somos los más novatos aquí de los tres solo tenemos una demo vamos a grabar el año que viene y tenemos mucho rodaje de tocar en directo hemos tocado bien en varias salas de Madrid llevamos con la formación unos cuatro años ha habido cambios empezamos siendo un grupo punk del trupa trupa famoso de las baterías y entonces al cambiar al cambiar de baterista pues al cambiar la formación ahora lo mejor la vista está lo tenía por angustión pero bueno ahí tienes un arroz clásico de angustión pero bueno oye hay sorpresas imagínate que te viene a vender un seguro este tío así con esas no se lo compras porque van una risa estrecha está bien así que seguimos con esto y ya ponemos voy a poner algo de musiquita misma gente de verdad hoy está hoy está acaparando toda la atención exacto no no le encanta le encanta le encanta bueno vamos a poner algo de musiquita recomendamos otra vez que seamos un pesado este viernes el día 27 en la sala menos que no falte nadie que hay que apoyar las bandas que vienen desde México las salas pequeñas que necesitan un apoyo mucho más grande y es verdad señor Juan Carlos no son salas de conciertos son discotecas pero viven muchas discotecas viven de los conciertos de esas discotecas vamos a poner un poquito de musiquita venga va de musiquita de musiquita Siento que mi vida Llega su final Trae camino de vuelta Mi viaje se termina Resiste piedad Para los condenados Todos moriréis hoy La muerte ha llegado Bueno, bueno, ya estoy aquí de vuelta He salido a A unos asuntillos personales Y bueno, pues seguimos aquí ya en vivo Y en directo ya en la recta final De Universo Roradio, pero todavía nos quedan Algunos temas que tocar Como voy a empezar con el que voy a contar Sobre este fin de semana El próximo sábado A las 12 de la mañana Se proyecta en el Teatro Centro Cultural De Los Rosales la película No hay piedad para los condenados De nuevo sigue por su camino Yendo a todos los lugares Una vez es en el centro Otra vez es en otra región Otra vez en otra provincia Y bueno, pues la verdad Que estará para arriba, para abajo Va a ser entrada gratuita Y bueno, primero se va a proyectar El videoclip que pertenece A la banda sonora Te Siento Y después va a ser la película Empieza a las 12 Y va a ser en el Centro Cultural Teatro de Los Rosales En el municipio de aquí cerquita De Villaverde Villaverde bajo un sitio bastante chulo Muy grande, muy bonito Muchas butacas bonitas Muy bien, cuidado el sitio Muy elegante Y bueno, espero que ya estéis ahí Todos pendientes Para este próximo sábado Disfrutar otra vez Superpantalla gigantesca Y en un teatro elegante Bonita La película No hay piedad Para los condenados Bueno, 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 bueno Y ahora vamos a dar paso ya Pues el debut de nuestro compañero Nacho Barrena Que ya ha venido Y está aquí con nosotros Porque como hemos tenido hoy Un programa Pero vamos a una velocidad de la luz De la cantidad de contenidos Que tenemos Y está bien acompañado ahí Por nuestra compañera Paula Y nuestro compañero Chema del Metadrillo El señor Nacho Barrena Buenas tardes Un aplauso Nacho Nachete Gracias, gracias, gracias Nacho Levanta el brazo Presente Presente las palmas Digo, aquí estamos Qué ganitas Nacho De que estuvieras aquí con nosotros Y yo igual Encantado de estar aquí en familia Como siempre Con buenos compañeros Y bueno Para mí es un placer Que hayáis contado conmigo Pues bueno Para pasar ratos de lunes Aquí Comiendo Bebiendo Y pasándolo de puta madre Y eso es lo que nos queda Joder, macho La verdad es que Es una maravilla El equipo de Champions Que hemos hecho aquí Tenemos lo mejorcito que hay Pero vamos Los últimos fichajes Paula Víctor Ahí tenemos a Nacho La vuelta del Metalerillo Más castillejo que nunca Y bueno, pues Es una maravilla Y también tenemos que decir una cosa Que ha venido una visita sorpresa Que ya la podemos contar Como otra Universa Rock Que es nuestra compañera Esther Pesquero Que nos ha traído Unas coquetas de morcilla Y unos saladitos Un abrazo ¡Grande, Esther! ¡Grande, Esther! Esto es una maravilla Bueno, Nacho No hace falta presentar a nadie Quien es Nacho Barrena Uno de los mejores DJs De la escena del rock Desde hace muchos años Y bueno, pues Vamos a hablar un poquito también De tu trayectoria Ya como el debut hoy Porque tú a partir de hoy Ya entras aquí con nosotros Para preguntar Colaborar Y añadir Y mejorar todo esto Porque menos mal que han entrado Paula Esto, Nacho Este... Chemita El Víctor El Paquito Joder, porque ya a la hora Que entran guapos Porque entre Harry y yo Madre mía Las arrugas Y años que aquí sumamos los dos Bueno, tío Cuéntame un poquito De dónde viene El señor Nacho Barrena Bueno, pues yo vengo Alcorcón Exactamente Vengo de Alcorcón Antiguamente De Móstoles Y bueno, pues Alcorcón al cielo Yo en principio Soy de Vallecas Que todo el mundo sepa Yo soy de De donde nacen los jevis En Vallecas Como se decía antaño Y bueno Yo con Con ocho añitos Pues me llevaron ya Para Móstoles Y a raíz de ahí Pues ahí Mi vida empezó En Móstoles Digamos En colegio y tal Y bueno Pues ya Cuando tenía Trece años En el año Ochenta y siete Con trece años Más o menos Pues bueno Ya echando una mano A los viejos Que tenían un kiosco de prensa Que de ahí Es cuando La gente me empieza a conocer Porque salió una foto En el Heavy Rock La revista Heavy Rock Y bueno Pues la gente Iba mucho por allí Por el kiosquito Ya te digo A partir de los trece años Pues es entre el colegio El kiosco Echando una mano A los viejos Y a mí me empezaba A gustar la música heavy Ya tenías un poquito De control de música Y tal Y bueno Pues a raíz de ahí Había gente Que vivía por allí alrededor Donde yo tenía el kiosco Y bueno Pues se acercaron allí Y me llevaban póster Y bueno Pues hablaban conmigo Yo allí Con la música a tope Siempre Y bueno Pues digamos Que esos fueron mis comienzos Allí conocí A la gente de Panzer Que fue los que me llevaron Poster y demás A Julito Se va media hora Y estamos en el siglo I Todavía Echa la historia Esos son los comienzos Que es lo que Que Conan me está preguntando Luego después de eso Bueno Pues han venido muchas historias La mili Nochequeta Bueno Ya empiezas a currar De digamos Pues eso Ya a poner música Que tal Pues esto es en el año 87 Más o menos En el 89 El año 89 Que hay un garito En Alcorcón Que se llama Heavy Metal Que es donde yo Estoy parando Es de mis primeros sitios Donde yo ya empiezo A moverme Y tal Después de hacer la mili Y tal Con 24 años Más o menos Y bueno Pues resulta Del que El chico que estaba allí Pinchando Pues se piraba Y que Que si yo quería ¿No? Porque como yo paraba allí Todos los días Los La gente que lo llevaba Los encargados y tal Pues me dicen Pues mira Que yo sé que a ti te mola esto De pinchar Que te gusta la música Que tienes control de De que conoces muchas bandas Pues si te apetece A ver que tal se te da Joder Pues yo encantado La ilusión de mi vida Y bueno Pues empiezo allí a currar Y de puta madre Pues allí En Heavy Metal Bueno con el tiempo El Heavy Metal Se acaba Duró 10 meses Más o menos Según se acaba Pues los encargados Uno de ellos Era Juan Que Juan fue El que abrió luego El Talismán Y otro de ellos Era Carlos Carlos se queda En el mismo sitio Alquila el local A los dueños Y abre El templo Ahí va yo Al templo Claro El templo es Donde más o menos Empieza ya A retomarse La historia del rock En plan Años 90 Que fue una época Jodida Porque bueno Ya Sabemos que en los 90 Ya empezó a llegar El Grun Y tal Y fue una época Muy jodida Pero bueno Susistíamos allí Y bueno Después de esto De estar en el templo Y estos otros chicos Y ese al Talismán Pues bueno Teníamos un acercamiento Nos íbamos Yo terminaba de currar Me iba a ir al Talismán A echarles un cable Siempre hemos tenido contacto ¿No? Y bueno Luego fue la época Que allí en la zona Alcorcón Era la zona Grande Del heavy road Del metal Había un montón De garitos Allí ¿Esos Leganés? No En Alcorcón Alcorcón Estuvo la autopista Estaba El Distrito 18 Yo que sé Estaba La noche Que era El El garito Que tenía Juan Gallardo El cantante De Ángeles del Infierno O sea Había 7 o 8 garitos Más o menos Por la zona Estaba En Luisiana También Que ponían rock Y bueno Y luego en Móstoles Igual El heavy zone Que es un sitio Donde yo he estado Más o menos Pinchando alguna vez Y bueno Pues fue una época Bestial Del rollo nuestro Lo que pasa Que bueno Pues al final Por lo que digo En los 90 Se jodió un poco la cosa Bueno Y ahora ¿Qué haces? Ahora ¿Qué haces? Cuéntalo Uf Ahora Sigo estando En el pecañón Que eso Es lo más importante Y bueno Después de De haber estado Pinchando En Creo que son 24 Garitos diferentes Aunque haya sido Solamente una vez Lo importante Es seguir al pie del cañón Y seguir luchando Por lo que nos gusta ¿Y te acuerdas De los 24? Creo que sí ¿Sí? Mira Te lo voy a decir Mira Que los tengo apuntados Enubéralos Mira Pues eso Los comienzos El heavy metal Luego fue el templo Es que Demasiado Claro Luego fue el Calimán Luego pues el heavy zone De Móstoles El heavy zone Quiero Quiero Poner un inciso ahí Era un garito De unos colegas Estaba al lado del hospital Y por si alguien No lo sabe Lo voy a decir yo Extremo duro Cuando empezaron No los conocía nadie Tenían las primeras maquetas Que sacaron La primera vez La primera vez que vinieron A tocar a Madrid Tocaron en ese garito En el heavy zone Yo estuve allí Viéndolos y tal Y bueno Para mí La gente que llevaba El garito Que eran gente Muy agradable Y tal Hace Que perdieron contacto Con ellos Allí pues lo que hiciera falta Éramos una familia ¿No? Y entonces Allí lo pasamos De puta madre Y esa fue La anécdota esa De que tocaron Extremo duro La primera vez que vinieron allí Y bueno Pues luego Estuve en el búho En el búho Había dos búhos El búho normalmente El que conoce la gente Era el Dargüelles Los bajos Dargüelles Claro Ese también Que era punk Sí Era música punk Pues bueno Exactamente Pues estuve allí currando Un mes de agosto Haciendo la suplencia Al Al que ponía la música Y tal Porque el dueño Tenía otro garito Llamado el búho También en Móstoles Y bueno Pues también le conocía De parar allí De haber pinchado En el búho de Móstoles Y estuvo allí un mes Haciendo la suplencia Poniendo punk O sea que bueno Que ya no es que seamos heavys Somos heavys Somos punkys Somos rockeros Todo lo que esté dentro De la escena rockera Y bueno Pues ese fue otro Luego en el Thunder De Alcorcón también En Virgen de Inciar Que estaba frente al Talismán En el golpe En Caramanchel En la sala Kiss De Aluche Cuando la inauguraron Yo la inauguré Con Con la gente En el Jemen Ángel Que estuve curando También el Jemen Ángel En Aluche En la calle Los Llévenes Y bueno Yo que sé Y luego ya Pues me fui Me fui a Segovia Hubo una época Que estuve un poquito Sin hacer nada Me fui a Segovia Y monté un garito Bueno Monté un garito Digamos que cogí un bar El bar de la estación De autobuses De un pueblo Que se llama Fuentesouco Fuentidueña Es un Un pueblo Que está a 62 kilómetros De Segovia Y bueno Pues La idea era Pues llevar Digamos A la gente De los pueblos Llevar un poquito De música De rock and roll Para la gente de allí Y bueno Pues estuve allí Tres años En el bar De la estación Que tenía una esplanada enorme Allí Incluso hice conciertos Estuvieron tocando Muertos de Cristo Ah Pues bueno Sí Buenísimo Yo ese día me lo pasé Y no tiene que ver nada Con el heavy Pues eso Más puncarra y tal Y muy bueno Estuvieron tocando también Metalmania Que son de allí De Segovia También estuvieron tocando Los Miradas de Ángel De Valladolid Eh Con sumo respeto También estuvieron tocando Y los reconoces Entre unos cuantos Que tocaron más Y bueno Pues la cosa es que yo estuve allí Tres años A los tres años me volví Porque No había color Lo bueno que hacías en verano Y lo que disfrutabas Y el duro que ganabas Para seguir sustituyendo En invierno Lo perdías todo Claro Era una estación de autobuses Yo tenía que estar Desde las seis de la mañana allí Porque venían los autobuses Había que estar Y bueno Pues en invierno Estaba muerto Entonces bueno Pues En la época esa Tres años Y a los tres años Vuelta Y a la vuelta Pues eso Pues ya Entré en el Piratas Luego Estuve en Motorizer He estado haciendo alguna sesión También en el Trébole En la Retama Luego estuve en Sensorama También Al lado de Donde he visto Con Lada Con Lada Con Juan Senso Y bueno Pues luego en Aluche En el New Madrid Que era lo que fue Que era lo que fue Antes del Del Joder ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo Del Sea Rock Antes de ser Sea Rock Era New Madrid Entonces bueno Pues empecé allí Hacer una sesión Y tal Y bueno A raíz de ahí Pues Estuve allí En el In Rock También en Carabanchel En el Motor Rock En la fiesta Que se hacían En Alcorcón Incluso en la Urbe del Cas En Vallecas Hice alguna sesión También con Óscar Diría Que es el que lleva A la Salisteria Ahora mismo Y que curré con él No tengo tiempo Llegar a tiempo A hacer nada En la época Del Canciller Tío No llegaste En la época Del Canciller Lo bueno que tuve Es que pude ir a Canciller Conocer Canciller Oye macho Y nunca me dijiste nada Tío Es que Paraba Yo en aquella época Lo que pensaba Era en disfrutar El estar allí Y bueno La época del Canciller La historia es que yo Estaba ya en el templo Entonces Nosotros salíamos del templo Terminábamos de currar Y nos íbamos al Canciller Nosotros cerrábamos a las 3 Cogíamos camino Para ir a Canciller De hecho Parábamos en Aluche En el bar que tenía Lili Que fue de San Glazul Y tal El primer cantante de San Glazul Y bueno Pues parábamos allí Tomamos una copa Y de ahí nos íbamos al Canciller Luego la Sala Piscis La Sala Argentina La Sala La Jaula El Legaré Exactamente Ha habido Ha habido tantas Paula ¿Te acuerdas tú de lo Paula? ¿Te acuerdas? Claro Yo tenía Vamos Una caricatura Del chico que hacía caricaturas En la jaula A fines de semana Bueno pues eso Y ya te digo Siempre intentando Pues que la música Que nos mola O sobre todo Me mola a mí Intentar apoyarla De una forma o de otra Entonces bueno pues Yo lo que sí Lo que siempre he dicho Y el infierno de Rafa Bassa Es el Getafe Igual También También hemos La Paula también se ha pateado Garritos guapos También Sí Hombre Esa es la historia Y bueno Yo lo que Pongo la voz ahí Para que todo el mundo Todos los que nos gusta esto Que De los que ha ido De todos los que he pinchado yo O he estado Hay Y por desgracia Muy poquísimos Que quedan todavía Entonces Pienso que hay que apoyarlos todos Los que están abiertos Hay que apoyarlos Porque es que al final Es lo que pasa Que si no hay un apoyo La gente no sale No se mueve Al final Oye Nacho ¿Tienes de la impresión De que a lo mejor Hay más bandas Y garitos Ya que Que público Que gente Garitos Hay pocos Hay demasiado pocos Cada vez menos Pero tú fíjate El Leganes Resulta de Prácticamente estar un poco Durante un tiempo anulado Ahora resulta Que Que ahora hay tres Hay tres Por eso te estoy diciendo Digo Madre mía Si pero yo creo que son épocas Pero la historia Es que se abren Pero Pero no se puede mantener No se mantiene Porque todo Tiene mucho gasto No hay suficiente público Para todo Exactamente No no Igual que las bandas O no hay Muchísimas O no hay suficiente público O es que la gente No se mueve como antes Porque lógicamente Ahora después de que hemos pasado Esta pandemia La gente está saliendo La generación También Que apoya esto Ya tenemos otras obligaciones Claro Familia, casa, trabajo Exactamente Y a lo mejor Los que tienen que empujar bien fuerte Que son los jóvenes Sí, es la juventud No hay regeneración Yo pienso eso Que no hay regeneración No hay relevo No hay relevo Lo hay pero Lo hay pero Pero hay otro Desgraciadamente Mínimamente No A ver, Paula nos quiere decir algo Yo pienso una cosa En los En los bares O sea, en los Garitos Salas Pubs Nocturnos Hay una regeneración Porque tú vas a Arguelles Vas al Ferris Y son todos chavales De 20 años Claro que hay gente joven Que escucha metal Lo que hay es que Pinchar el metal Que escucha esa gente joven Que es distinto Porque si tú Claro Llevas un bar heavy Pero me estás poniendo La misma música Que sonaba en los 90 Pues claro Difícilmente A escuchar a White Snake Te va a ir un chaval De 20 años O sí Que también Pero bueno Que hay muchísimo Muchísimo ahora Mercado de música Metal Que ya sabéis que ahora Todo el rango Está ahí diversificado A tope Y escuchan también Otro tipo de música Y creo que Yo creo que no te falta razón Pero eso es un porcentaje mínimo Yo estoy siempre En pro de En fin De que se modernice Un poco el panorama Sí que Estás echando más la culpa A la música Tú ves que No, a la música no Al metal moderno Es el que más debería Funcionar Digamos El que más debería promocionar Claro Dar una vuelta Todo se tiene que Renovando Paco Yo lo que pienso Es que falta una vuelta De hoja Yo pienso Y eso, eso O nada O quedarse vacío Sí que afectará Sí que afectará Pero Pablo Estás hablando de garitos Que están en el centro Estás hablando de garitos Que están en el centro Que por sí solo Ya tienen público O sea Aquí Paco Te paras ahora en el baraca Que gente nueva Poca Poca Estamos hablando de garitos Que están en el centro El Fernández Que están en los bajos De las huellas Que están en el corazón Del Jaime Pinto, imagínate Allá hay un garito Y va muy poquita gente Nuestro amigo Rana Y va muy poquita gente Pero es que Te los puedes currar Si a ver Tú qué pincha Yo pincho de todo De todo Pero seguramente Tú pinches Claro La historia es que En los locales Tiene que haber gente Que siga poniendo música Que ese es el puto problema Que es que tú vas A la mayoría de los garitos Y no tienes ni música nueva ¿Qué edad media tiene la gente De la Venom? ¿Qué edad media de la Venom? Yo soy de Jockey también ¿Sabes? Te voy a decir Ha hecho mucho daño Los ordenadores y el Spotify Exactamente El Spotify Te pones la lista Y el no tener Y el no tener No tener música De todo tipo O sea yo Te puedo decir Que a mí la gente Me va a pedir música Y yo normalmente Suelo tener De todo De lo nuevo De lo antiguo Entonces claro Ya, ya Pero Ya Claro, pero Pero es que Pero es que Claro Yo creo que A Paco A Paco le O sea Anoche le pasará La gente Que somos de otra generación No pinchamos con Spotify No, no Por supuesto Tiramos De una base de datos Brutal Y con programas Que están hechos Para pinchar Claro Yo que empecé a pinchar Con cinta de casé Y es la cinta de casé Que encima Te las compraba el bar Te las compraba Porque no había Entonces tienen que dar Y cuando salió La reversa La cinta que daba la vuelta Sin cambiar Era la hostia De ahí pasamos a los CDs Y los CDs Bueno, perdón De ahí pasamos al vinilo Al vinilo Pero un coñazo Y con todos los cargos De vinilo Yo tengo 5.000 Mínimos en casa Era un coñazo Yo lo bueno que tenía Es que donde pinchaba Tenían los 5.000 Vinilos allí No, no, no Pues yo no Yo cogía de lo que había allí Para pinchar Yo no iba a cargar Yo iba con la puta maleta De los huevos Que pesaban huevos Y en mi coche hundido Y luego este Y con VHS Que tenías que buscar un vídeo Y tenías que rebobinar La HHS Echando para adelante y para atrás No, Nacho Con el VHS Por supuesto Esto es una ventaja Es lo que hay Es verdad Ahora va La gente con un pincho Con esto Con esto Mira yo voy a pinchar Me llevo un cordillco De música y el de vídeo Con una controladora Que le hago a 100 pavos Y le pincha Todas las músicas de YouTube Y te lo bajas La pasta que me gasta yo de dinero En música Y ahora todos los chavales Bajándose las cosas O con el Spotify pirata Tú eres un antiguo, Harry Soy un antiguo Un antiguo Pero es que yo No sé si es tu caso, Nacho Viene la gente Estoy pinchando Oye, ¿tienes esta? Pues tío, no No, no tengo esa razón ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Espera, espera Ya, la historia Que hay sitios Donde no hay internet No puedes conectar el móvil Y digo, pues no, tío Déjame en paz Déjame en paz, tío Yo soy el cabrón pincha Y digo, tío Yo estoy pinchando Para la gente que hay Y no para ti La historia La historia que Joder, colega Para la gente que hay Pues ese cliente Ya no viene más Al gancho Es que tú date cuenta Que hay 100 personas Y te viene el pesado Que como le hagas caso una vez Y nada más termina la canción Tienes razón también Tú a ti te ha pasado también A mí me sigue pasando Pero a mí no me importa A mí no me importa También es verdad Porque no te piden mierda Hombre, claro A mí si me piden algo Que no tiene que ver con el rollo O algo que no lo tengo Pues no se lo pongo Pero si no A mí no me importa A mí es verdad que la gente Se acomoda Y siempre te piden los mismos temas Siempre Bueno Pero es importante también Me ponen los Maiden Y te piden los cuatro temas de Maiden No, pues a mí A mí es al contrario A mí Ponme el de Maiden Pero no me pongas el de Trooper Que es el que Todo el mundo te pide O sea, los clásicos No lo quieren ¿Tienes suerte? Pues vale Pues es que yo tengo Muchos más temas A mí no te piden No te piden Shakira Ni el Baile de Golila ¿A qué no te piden? Oye, tío Pongo el Fari Que estamos aquí despedidos Sí, sí, mira Eso sí me lo han pedido Pero es que Después de dar por culo Se lo pongo Si quieres te doy una foto Con el Fari Y te pongo la cosa Y te pongo el puto Fari Y te vuelves gilipollas Con la copa Que encima Termine la copa Por todo el equipo ¿Sabes? Oye, ponme ahora esto Digo, sí Yo estoy pa' aquí Pa' ti Yo estoy pa' ti Todo el rato Por eso Deje de pinchar por lo mismo O sea, que le pongan En una osla de cristal A pinchar a Harry Yo te digo Yo mira, aparte Arriba estaba Arriba y lo mismo Con notitas Harry, yo te digo Que antiguamente Tú ibas cargado con los discos Yo ahora habéis cargado Menos peso Pero habéis cargado Con un montón de vídeos De música nueva y tal Pero lo llevo Claro, en un disco duro ¿En un disco duro? Exactamente Yo tengo un disco duro De 6 celabytes Y ahí tengo un huevo De vídeo Eso lo hago yo Un disco duro Y llevo otro con música Porque hay vídeos Que no hay O sea, hay temas Que no tienen en vídeo O que tienen vídeos De directos De muy mala calidad Exactamente Y no los ves bien Y dicen, mira Pongo la carátula Y ya está Y estáis siempre informados De las novedades Que van saliendo Los videoclips Que son estreno Y tal Para intentar Se intenta Se intenta Eso es súper importante Sí, sí, sí Yo incluso Hay cosas que la gente Me ha pedido y tal Hostia, pues esto No es que ni siquiera Me suena Y me lo apunto Para luego El día siguiente Buscármelo O sea, que ya tienes Que tener un curro El bajarte los videoclips Sí, bajarte los vídeos Buscar el vídeo Y en alguno Tener que cortar el videoclip Porque luego dices Coño, es que luego Se ven hablando O al principio No sé qué O algún concierto De algún tema Que no encuentran Nada más que en concierto Y lo tienes que rebuscar Por ahí Pero yo sé Que tienes joyitas por ahí Porque incluso Hay vídeos músicos Que te han pedido Su material Que no lo tienen Sí, señor Pina, tío Te le has mandado Le has mandado el vídeo Sí, señor Le he mandado dos vídeos Dos vídeos de Panzer Que cierto día Cierto día En la sala estigma Harry estuvo allí Haciendo un karaoke Me pidió un tema de Panzer ¿Estoy haciendo karaoke? Sí, sí Estuvo cantando Y grabamos un vídeo Y resulta que el vídeo Que se ve detrás Pues es un vídeo Que grabó Panzer En Ibiza y tal Y que el mismo Carlos Pina Que es el cantante del grupo No lo tenía Entonces Estaba flipado Decía ¿Quién cojones tiene ese vídeo? Que yo lo quiero Entonces yo le dije Yo lo tengo ese vídeo Y me preguntó ¿Tienes el otro que grabamos? Porque grabamos dos temas En Ibiza y tal Digo Claro que lo tengo ¿Cómo no voy a tener yo Un vídeo de Panzer Cuando han sido Digamos Los primeros Que me han hecho Seguir en esto Porque bueno Pues ya te digo Cuando yo tenía el kiosquillo Iban allí A llevarme los posters Firmados Para ponerlos allí Y siempre que he visto algo Me lo he guardado para mí Yo soy de esos De decir Pero luego también comparto O sea que Y bueno Pues nada Yo le mandé los vídeos El tío cantado ¿Cuándo? Hacemos un carajo Una última Una pregunta Para este tipo Tan entrañable ¿Cuándo te fundaste Tu primera muñequera De pinchos? Nacho No me acuerdo Ni de mi primera muñequera Ni de mi primera camiseta Que hay gente que me dice O tu primer disco Digo No me acuerdo Tío No me acuerdo No me acuerdo Y el pelo largo Forever Y el pelo largo Pues de A raíz de que De que mi padre En paz descanse Se muriera Porque mi padre Era de Córtate el pelo A la peluquería de abajo Yo por desgracia Me quedé sin padre Con 15 años Entonces pues bueno Hasta los 15 años Pues el pelo Pues eso Ni en la mili Luego en la mili Me fui con el pelo corto Porque me lo tuve que cortar Que me dijo Córtate el pelo mejor Y tal Y bueno Me lo arreglé un poco Cortadito Pero Pero Ya desde entonces Desde que salí de la mili O sea Salí de la mili Y el pelo largo Y así está Que ya De no cortármelo Se me está cayendo Pero bueno Ya tengo una edad Entonces Hay gente que me dice Con la edad que tienes Las greñas que tienes todavía Digo Ya está Y lo que me quede Cuando quieras Hacemos un karaoke Bueno Luego te lo cuento Yo lo del karaoke Lo que paso Bueno pues Esa es mi historia Más o menos Yo sigo estando Ahí en Piel Cañón Viste que me encanta La de Pantera Por supuesto Ahora últimamente He estado en la sala Estigma Que está en Leganés Y bueno Espero que Que siga funcionando He dejado un poquito De ir Porque la cosa está floja Es lo que digo Que si no se apoyan Los sitios Al final Uno no trabajamos Las salas No salen de ahí No siguen funcionando Para poder sobrevivir Y hay que apoyarlo Y en la vicio Sí En la vicio Vamos Digamos que había gente Que pensaba Que lo había dejado Porque había estado En la estigma Y bueno Fue una época Que los viernes Estaba flojita En la sala Vicio O tenía sus conciertos Y yo no puedo hacer Mis sesiones Y entonces bueno Yo me busqué la vida Mi vida es esto Y yo tengo que estar ahí Al pie del cañón Entonces si no Es en un lado O en otro Ahora estoy con vosotros En la radio O sea que ya Me van a echar de casa Pero bueno Yo sigo estando Oye Nacho Oye Nacho Ahora ya en el historial Tan largo Tienes que añadir Ya Universo Rock ¿No? También Por supuesto Exactamente A partir de ahora Ya lo tengo que poner Ahí en el garito Pero vamos con el metalerillo Ya está Pónselo ahí Cuando te pregunten Por eso cuando te pregunten Por esta entrevista Ya Por supuesto Y bueno El que quiera saber más de mí Pues eso Normalmente en la sala Vicio suelo estar Ahí Las puertas abiertas ya De todos los Por supuesto Por supuesto Y la música Pues bueno La música es internacional Y bueno Pues nada Que Que esto siga para adelante Y que todos sigamos viviendo Y que esto Eso sí Que no nos mueramos Ninguno No, no, no Pero que sigamos Sigamos viviendo Y disfrutando De lo que es nuestro rollo Si estamos muertos Vamos a disfrutar Bueno Bueno chicos Pues Llegamos ya al final Y terminamos Como siempre Con las recomendaciones Cada uno De lo que ha visto El fin de semana Para que la gente Empieza a ver Las películas, series y tal Empezamos Por mi compañero Harry Mira aquí Nuestro amigo Matías Matías Pero no te vas a ir Mira aquí Mira aquí Bueno Yo tengo que decir Que estoy De los putos nervios Porque van a sacar ya La tercera Temporada De The Boys Que ya no queda nada Nada Y ya la están anunciando Que te cae Mira la camiseta de Matías Pasa aquí conmigo Me dicen Que me parezco yo Bueno hay que decir Hay que decir Que Matías Que Matías Es el único tío Que me ha tocado Que le he dejado Tocarme de verdad Ah es verdad Enséñalo Sí sí Enséñalo 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 Enseña eso Enseña tu cosita Harry Enseña tu cosita No se ve No se ve No lo pasamos bien Está muy bien Está muy bien Matías Está quedado Yo creo que la ha charroculado Hace tatuajes Entonces Bueno Ahí lo tengo ahí Los A de los A venye Pues hay que ser fliquis Ya si me dice esto Tan fácil Todo fliquis ¿Se han vendido en 7-4 esos? Iba a decir que estaba... Me dijo, yo te he vuelto heavy ahora. Mira, Antonia, me he hecho tu foto. Bueno, no. Ya está. Bueno, yo tengo que aconsejar la serie de The Boys, si no la habéis podido ver, soy un pesado, pero la serie, La Leche, y ya dentro de poco la están anunciando la tercera temporada. Qué cabrones me están ahí picando. Todo el rato, cada vez que abre el puto Amazon, me está ¡pum! ¡Prepárate! Y sale ahí, que parece ser que ahora el... Bueno, no voy a hacer spoiler. Déjale, Amazon dentro de poco. Y este fin de semana, pues, se estrena se estrena de Tom Gun. ¿Qué tenemos ganas de verla? Tom Gun, pero bueno, el que ha ido al cine y el que sabe más de cine, pues aquí le dejo. Sí, como he dicho, esta mañana iba a haber dicho algo. Al fin del programa, está viendo dos pelis que es la de... Joder, ahora se me ha olvidado. Esa es la buena. Esa... Esa... Sí, bueno, la de... ¿Cómo se llama aquello? Yo creo que la han quitado ya, la de... La de... La de... La de... Al de... Al de... Y ya te has puesto la cruz, ¿sabes, no? Y ya te has puesto la cruz, ya. Bueno, el... Bueno, ese fin de semana, bueno, recomendar que el día 28 no hay pedazos para los condenados el sábado. Ahí hay que ir a verla, luego hay que ir a ver... La de Nani. Nani Nais. Exacto. O sea, ¿lo decimos bien o no? Es Nani Nais. Más soberos. Ni Nais ni Nais. Bueno, pues en el... En el palacio de la prensa, el viernes, en la señora... En la señora Golfa. En la señora Golfa. En la señora Golfa. Por aquí. Ah, sí, la... Pues eso, no sabemos exactamente dónde va a ser, de momento, porque pone próximamente. Próximamente, para el aniversario de la película remasterizada, creo que van a sacar la luna de la luna. Y tenemos que ir... Bueno, esto mola un montonazo. Pues le estaba comentando a mi compañero... Tenemos un presupuesto. A mi compañero Matías, sin micrófono, que bueno, vamos a tener quizás aquí en España o en Madrid, si llega, pues el nuevo reposición de la película clásico del terror, la de la cosa, película de culto de John Camperter, protagonizada por Kurt Russell. Y la verdad que, bueno, va a llegar en un formato no nunca visto todavía, con escenas nuevas y tal. Y le estaba comentando a Matías de que vamos a ir los dos a verla si conseguimos verla aquí en Madrid. Una película muy recomendada y que no pasa nunca de moda, que ya han pasado 40 años. Exacto. Y luego, bueno, pasad por Artis Metropol también, si tenéis, si podéis. ¿Qué están las grandes películas esas de las que hemos estado hablando? Vale, hay un galito italiano, tío. Sí. Suspira, renómena. Así que ya tenéis cositas para ver. Poco Marvel ahí, ¿eh? Se acabó Marvel. Sí, bueno, en Marvel, la de Thor, que tiene que abrir dentro de poco, pero... va a ser Tora ahora, ¿no? Tora, 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 Tora. ¿Tú qué has visto? La cambiará. A ver, chico, ¿qué has visto? Yo no he visto nada, yo no he visto nada. Si es que yo... Siempre está con los conciertos en la sala. Claro, si es que yo se hago conciertos en la sala. Si es que... Todo día borracho, estoy hambre todo día. Si es que yo no vivo. Si es que yo no vivo. Yo no vivo. No, 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 no he visto nada. No puedo beber, tío. No puedo beber. Estoy con la alergia y no puedo beber, tío. ¿Tú qué has visto? Yo sigo con la Future Man, yo estoy viendo Future Man, que es una serie muy guapa, la recomiendo, Future Man. ¿Eso en qué cadena está? ¿En qué plataforma? ¿En dónde? En HBO. En HBO, ¿no? Que es futurista de ciencia ficción. En HBO. Yo la estoy viendo en Orange, pero creo que está en HBO también. Está muy entretenida, muy divertida, es un poco regreso al futuro, pero... más... tipo películas del Matías. Pero muy graciosa. Está muy entretenida y además de estas que jode, ves un capítulo y está deseando ver el otro, todo ese rollo. Future Man. El hombre del futuro, la recomiendo, la recomiendo. Antes de pasarme, quiero decir que a lo mejor... No, casi, casi. Es muy probable que este jueves hagamos un programa de a todo directo. Lo dejo aquí, de hecho, por si a lo mejor hacemos un programa... Es muy probable que hagamos un programa de radio este jueves, a todo directo. ¿Puedo llevar pistolas y mucha sangre y eso? ¿Puedo, no? No, es que si no, no puedes hacer eso. Paula, adelante, compañera. Bueno, pues yo he estado... Estoy enganchada a una serie anime que se llama Attack of Tetons y, bueno, pues nada, esta fin de semana he seguido con ella. Sí, pero tienes que darnos más datos, compañera. ¿Dónde la has visto? ¿En Amazon está desde la primera temporada? Es que yo tengo Amazon, tengo Netflix y tengo... Es que al tener tantas cosas a uno no se acuerda que se de donde la ve. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo. Yo creo que es en Amazon desde la temporada 1 que está ahora colgada. Es que también ha estado en Netflix. Sí, en Amazon se cae... Lo que pasa es que en unas temporadas están en una y desde la primera está en Amazon. con esa, sí. Pues nada, no, verla porque es un poco extraña de explicar. Entonces, si no lo veo... Bueno, en Amazon también en conciertos, es que flipado. Estuve viendo el concepto de Aerosmith hace poco, de 2014 y tal y tiene... Universal Rock. Universal Rock está en Amazon también. Es verdad, yo el otro día estuve viendo Amazon y digo, coño, Universal Rock y resulta enseñaríamos nosotros. Digo, pero coño, ¿y esto, macho? Digo, coño, colega, ya es que... Estamos en Hollywood y no me había dado cuenta. Ya estamos en Hollywood. Ya, aquí la vacuna es la calidad que se nos ve. Yo la veo Paula el otro día. Además, fue el segundo programa. Digo, coño, aquí en Amazon, yo voy a dar. Lleándonos con Antonio Banderas. Tenemos que aprender todos inglés y esto, pero en inglés. Y entonces ya nos emiten en todas las plataformas. Que lo sepas. Pero la barrera del idioma. Bueno, Eugenio, que nos han... Espera, espera, espera. Te saltas, te saltas. El turno te lo salgo. A ver, a ver. Sácale otra hoja. Sácale otra hoja. Sácale la hoja de las películas. No, no, no. Yo aquí en este hueco ya como que no. Yo es que no soy de pelis, tío. A ver, lo que sí tengo que decir, lo que tengo que decir, la última peli que veis, no me chilles que no te veo. La de Grendel y Real. No me chilles que no te veo. Ah, sí, le dijiste la teoría de Wilder. O sea que... El blanco y negro. Pero bueno, también tengo que decir el blanco y negro y sustitulado. No, no, no. He visto, he visto el otro día que me han mandado, porque salgo yo, ¿eh? Aquí un cortometraje de cosas de barrio o producciones que son amiguetes, ¿está bien? Y bueno, que están haciendo ahí unos cortos. Cosas de barrio. Y bueno, pues hicieron... Estrenaron un cortometraje que se grabó un trocito en el Talismán, el ya desaparecido Talismán. Y bueno, pues lo pusieron el otro día y se me caían las lágrimas de ver, claro, de ver a la gente ahí. Y bueno, pues eso. El cortometraje está ahí en Internet, si lo queréis ver. Las sombras de lo invisible. Y está guapísimo. Está guapísimo porque habla de las enfermedades y tal que no son visibles, digamos, y que la gente se piensa que no son nada y hacen mucho daño a las personas. Entonces, lo recomiendo, mira, no soy de cine, pero a mí eso me ha llegado. Voy a empezar a ver cine a partir de ahora. Vete con Matías que te va a enganchar. Vete con Matías al cine que ya verás cómo te... Si yo te imagino que no tengo tiempo entre estar en la radio y de beber y... Pero bueno, bueno. Oye, lo de los tatuajes también llevo tiempo en ello, ¿eh? Todo se andará, todo se andará. Pasamos el turno, pasar el micro, al metalherillo, a Chema, a ver qué nos recomienda. A ver, a mí es que me pasa mi boca a Nacho, no tengo mucho tiempo, pero sí que es verdad que la última que peli la vi que fue cuando fue fiesta en Madrid el lunes pasado. El sidro, que era lunes. Y ahí tuve yo un ratillo y vi la última de Russell Crowe que es la de salvaje y me pareció un peliculón. Sí, pero ahí se ha comido mucho bollo, ¿no? Sí. Pero escucha, pero es que está perfecto el personaje. Está perfecto. Un psicópata. Bajo mi punto de vista, me parece un peliculón, hay gente que la ha visto, vamos, le ha aconsejado y me ha dicho esto es una mierda y tal, pero claro, es que Russell Crowe es que es mi amor platónico, entonces no... Ahora le pasamos ya... Es el doble placer cuando se baje. El turno, Eugenio. No, he visto el doble gusto. Vale, pues cierro yo capítulo, ¿vale? Cierro yo, pues con un abra maestra a una película de culto que he vuelto a ver por número 27 que se llama La niebla, la película de John Carpenter y la verdad que, bueno, pues la recomiendo a todo el mundo. Encima la vi en versión UHS con las rayitas y todo eso para darle toda la magia de aquel cine tan fantástico de fin de los años 70 y recomiendo, pues como siempre, las películas de John Carpenter. Que la tele se la ha roto hoy. Se te ha ido el rey. No, es que la ha visto en pensión, el rey va junto. El rollito de ver así el rey. Se te ha ido el rey de la tele, tío. Bueno, pues ya está. Alguna cosa que decir que nos vamos a ir. Hasta luego. Recordad que regalamos cinco entradas para el concierto de junio. Recuérdalo, recuérdalo. Del 11 de junio. Tenéis que mandarnos un audio no superior a 30 segundos cantando una canción de Castilla al mail de aquí del programa. ¿Puedes decirlo el viernes? Puedes decirlo también. ¿Puedes decirlo el viernes? Día 28 Sala Barracudas. Greyshot con Black Bomber que es un grupo de Ponferrada que viene a Madrid muy poquito. Rollo Motorhead. Súper buenos. Pero si no lo han cambiado la mesa. El 28. El día 27 viernes en Barracudas. Muy buenos Black Bomber que también están en metal. El amigo Esteban. Y el amigo Esteban de nuevo. Y el sábado día de Champions pero para quien no le gusta el fútbol para los rebeldes para los que se salen de la norma Antisistemas. Hay Antisistemas Forever en Versus Pride en la revista. Toma ya. Toma ya. O sea que tienes el fin de semana completo. Completo tienes ya. Sonotones. Eso es. Muy bien. Pero que no hay que llevar sonotones. No hay que llevarlo. No hay que llevarlo. Hay que coger y cantar las canciones de Castilla para que se evita. Yo voy de bautizo. Me voy a Segovia. Me voy a Segovia. Pero te vas a ir bien vestidito con... No, no. De aquí a nada voy a pinchar en una boda pero eso será más pa'lante. Me van a sonar los enlayers en la boda de Pola. Por supuesto. Bueno, venga, ya. Pues ya hemos acabado, ¿no? Ya hemos terminado. ¿Ya nos podemos ir o qué? Bueno, queridos Estatulestres en Spotify en Amazon Music al ratito esta noche estará subido en Spotify para los que queráis escucharnos luego y en YouTube nuestro canal Universo Rock TV pues ahí tenéis todos los programas. Un abrazo y al lunes os vemos. Os vemos. Adiós. Adiós, adiós, adiós.